Si no nos haces caso a lo que te estamos pidiendo, acabarás en la papelera. ¡Te tenemos, man! ¡No lo haré! ¡Sólo saben molestar! Bueno, tú te lo has juzgado. ¡¿Qué diablos hacen?! ¡No lo hagan, por favor! ¡No me metan ahí! No te olvides de contarle todo esto a tu mamá. ¿Por qué son tan malos? ¡Mamá! Tú eres un niño de mami. ¡Es que lo mereces! ¿Pero por qué? ¿Por qué tuvo que pasar? ¡Mi mamá los castigará! ¡Me oyeron! ¡Los va a castigar! Estoy tan contenta de que sean buenas amigas. Yo también me alegro. Emma me ayuda con mis estudios y tenemos muchos temas en común. Eso es tan estupendo. ¡Uy! ¿Qué apestará? No sé, pero yo también lo huelo. ¡Mamá! ¡Me han hecho daño! ¡Uy, Mike! ¡Tenemos compañía! ¡Ve a bañarte! Espera, ¿acaso estabas en la basura? Tranquilas, chicas. No le hagan daño a mi hijo. Ay, dime, cariño. ¿Qué ha sucedido? ¡Los, los, los chicos me metieron en el basurero y me dejaron ahí! ¡Sí! No sé ni cómo logré salir solo. ¡Uy! Tenías razón. Me da mucho asco. ¡Uy, madre! Nos vamos. No puedo estar aquí más tiempo. Y no vayan a llegar tarde a clases. Está bien. Hasta luego. ¿Cómo se atreven a hacerle esto a mi querido hijo? ¡No lo sé! Pero me ha dolido. Vamos, cariño. Vamos a cambiarte y a searte. Pronto serán las clases. Vamos, mamá. ¿Verdad que tú los vas a castigar? Pues claro. Claro que lo haré. Bien. Tomaré un café y correré a matemáticas. Amiga, quería preguntarte algo. Pues pregunta lo que quieras. Es que no entiendo por qué todo el mundo es tan malo con tu hermano. ¿Es en serio? ¿Lo has visto siquiera? Pues sí. Somos compañeros de clase. ¿Acaso ya lo has olvidado? Es que es muy raro. ¿A él te gusta o algo? Pues no. Solo pregunto. Muy bien. Entonces lo mejor será que no salgas con él. No somos las más populares de la clase, pero ser unas nerds es mejor que ser perdedoras. Eso es cierto. Tiene que alejarse de su mamá y aprender a lidiar con sus propios problemas. O tal vez su madre es la que no quiere. Es la directora. Lo sigue a todas partes. Pero yo no soy así. Es porque eres chica, Estela. Exacto. Vale. Eso no importa. Vamos, no quiero llegar tarde. Bien, vamos. Ahí está mi clase. Hola, hermano. Tanto tiempo sin verte. Hola. ¿Qué te parece salir conmigo? Pues no. Está ocupado esta tarde. Vamos a ir al café. Bien. Tranquilas, chicas. Tengo suficiente para ambas. Qué suerte tiene de ser tan genial. Eso seguro. Tengo tanta envidia. Hola, Mike. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí parado en vez de pasar de una buena vez? Yo, yo, yo lo siento mucho. Ahora entro. Es que estaba pensando en que me gustaría que me saludaran así. Ahí está. Aquí vamos. Prepárate. No, 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 no. Perdedor, 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 perdedor. Me da pena, Estela. Se pasaron. No digas nada para que nadie te escuche. Así no nos llevarás la contra. Mejor aprende. Yo. Ustedes son tan crueles. ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo esta vez? ¿Por qué siempre en esta clase hay gritos? Ah, no es nada. La estábamos esperando. Solo jugábamos. Cierto. Mamá, ellos están acosándome de nuevo como siempre. Ay, ya estoy harta de todo esto. A todos les daré una F el día de hoy. Saquen una hoja para escribir una prueba. Gracias, madre. ¿Pero por qué? ¡Fuerran los chicos! No tenemos nada que ver. Acabamos de llegar. No se pueden perder notas por un comportamiento. Es verdad, es injusto. No eres tú quien debe decirme lo que es justo y lo que no. Soy la directora de la escuela y yo decido cómo serán las cosas. Así es. Mi mami es la que decide. Muy bien. Se arrepentirán de lastimar a mi hijo favorito. Ay, ¿ya estás feliz, Mike? Sí, mami. Ya estoy mucho mejor. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos deshacemos de él? No tengo idea. Su mami lo sigue a todas partes. A veces pienso que tienen que superarlo. O tenderle una trampa mejor. ¿Y cómo hacemos eso, Britney? ¿Tienes alguna idea? Ay, ¿todavía no? Pero debemos pensar en algo. Esto no puede durar para siempre. ¿Y si vamos a la fiesta de esta noche? ¿Y nuestro entrenamiento se te ha olvidado? Oigan, chicos, ¿vamos a alguna parte o no? De verdad no los entiendo. Lo siento, chicas, pero el entrenador se enojará si no aparecemos hoy. Ya sabía que la práctica era más importante. Vamos, Britney. Sí, vámonos. Ey, chicas, ¿a dónde van? A buscar a chicos más divertidos. Adiós. ¿Pero por qué tiene que decir eso? Ella sabe que a mí me gusta. Es tan molesto. Las chicas son difíciles de entender. Les gusta ponernos nerviosos. Vale, vamos. Hablaré con ella después. Buena decisión. No puedo entender tu letra. Estela, no sé qué escribiste aquí. Yo tampoco lo sé. ¿No crees que tu mamá está exagerando mucho con tu hermano? ¿Qué quieres decir? No lo entiendo. A veces pienso que la razón por la que lo tratan de esa forma es por ella. ¿Por qué lo dices? Si ella no lo protegiera tanto, él sería mucho más independiente. Quizás tengas razón en eso, amiga. Hola, chicas. ¿Me puedo unir? No, Mike, vete. ¿Y por qué no? Yo no les he hecho nada malo. Yo llamaré a mi mamá. ¡Má! ¡Mami! Qué molesto es. De verdad pienso que eres muy mala con él. Sí, a mí también me puedes sermonear. Ya tengo suficiente con mi mamá, Emma. Estela, ¿por qué no lo dejas quedarse? Sí, así es. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos haciendo nuestras tareas y él nos estorba? ¿Es eso cierto, Mike? Tu hermana se ve seria. No. Y yo también quería ayudar. Ayudar. Claro que ayudarás. Déjalo quedarse. Estoy ocupada. Y no te atrevas a echarlo. O si no, estarás castigada. ¿Entendido? Así es. ¿Tú lo has entendido? Es así, ¿no? Vamos, Emma. Espera. ¿A dónde? Aún no hemos terminado. Lo haremos en el café. Él me molesta. Ya vámonos, Emma. Ah, bien, vamos. Lo siento, Mike. Pero mamá te dijo que... Debías de cuidarme. No, mamá me dijo que no te echara. Así que nos iremos. Vamos. Adiós. Ajá, ¿pero por qué? ¿Por qué nadie quiere hablar conmigo ahora? Todos me están ignorando y me evitan. Ma, mami. Susie, ¿a dónde vamos? Haremos un paseo para que Oscar sepa de lo que se pierde. ¿No se parecen demasiado? Podríamos ir con ellos para verlos entrenarse. ¿A ti te gustaba eso? Exactamente. Solía hacerlo. El tiempo pasa y crecemos. Ahí están las chicas. Debería hablar con ellas. Estoy segura de que no dirán que no a mi oferta. Como quieras. Oigan, chicas, esperen ahí. ¿Cómo nos encontró ella? No sé, pero arruinó el ambiente. ¿Por qué están aquí? ¿Dando un paseo? No podemos. No seas impertinente. Vengo con una oferta muy tentadora para ustedes. ¿Dices eso luego de que nos suspendiste a todos? ¿Es en serio? ¿Y qué te hace pensar que estamos interesadas en tu oferta? Porque no tienen una mejor opción. Ok, adelante. ¿Qué quiere? Necesito que empiecen a comunicarse más con mi hijo Mike. ¿Qué? Tiene que ser una broma. Nunca vamos a salir con un perdedor. Oigan, esperen. Todavía hay más. Y seguro no nos gustará. Les daré buenas notas por todo este año. Y puede que hasta les consiga una beca. ¿Qué les parece? No me interesa. Espera, amiga. Mis padres están en apuros económicos ahora mismo. Es difícil. Podríamos divertirnos más con esto. Entonces, si se apuntan, chicas. Está bien, pero no por mucho. No le digan a nadie de esta conversación. O nuestro acuerdo se habrá terminado. Es perfecto. ¿De qué crees que merece la pena? Piénsalo bien. Querías darle una lección a Oscar. Quería a un chico guapo, no a ese tal Mike. Bueno, podríamos cambiarlo un poco. Transformar todo su estilo. Ok, lo que se hace por amistad. Ay, te quiero. De todos modos, vamos a llevarlo a una tienda. Ay, no puedo creerlo. Es tan insoportable. Es que, ¿cómo es posible? ¿Qué estás murmurando ahora mismo, hermano? No puedo escucharte. Habla un poco más alto. ¿Qué se supone que debemos hacer para sacar al niño fastidioso? ¿Sobretenderle una trampa a Mike? Exactamente. ¿Qué se te ha ocurrido? Nada todavía. No se me ha ocurrido alguna idea. No se me ocurre nada. Creo que sé cómo podríamos organizar esa trampa. ¿Y cómo? Cuéntame más. Le diremos que se robe los exámenes para nosotros. Imposible. Él nunca estaría de acuerdo con eso. Si le decimos que vamos a ser amigos suyos, seguramente lo hará. Ah, y si la directora pierde los exámenes, la despedirán. ¡Eres un genio, Tyler! Bueno, será como matar a dos pájaros de un tiro. Vamos a cambiarnos y a decirle a las chicas nuestro plan. Creo que les encantará esto. Pues claro, debemos demostrar que además de ser fuertes, somos inteligentes. Es tan aburrido caminar solo y estudiar solo. ¿Qué haces aquí, Mike? ¿Estás esperando? Pues no, no espero a nadie. Siendo honesto, doy un paseo. Ah, ¿y por qué no estás con Estela? Nos enteramos de todo y vinimos a la casa. ¡Genial! Tal vez podemos ver los tres juntos una película. Ah, quería preguntar, ¿por qué no tienes amigos? Bueno, porque no quieren salir conmigo. Eso es todo, Emma. ¿No crees que lo mejor sería que no dependieras tanto de tu mamá? ¿Y cómo sugieres que trate con ellos? Son muchos y yo solo uno. Ya sabes que yo tampoco soy muy popular, pero a mí no me tocan. Sí, qué suerte tienes. Escucha, Emma, quizás no deberías estar conmigo en este momento. ¿Y si tus amigos nos ven? Me da igual. No me importa lo que piense la gente. Ojalá pudiera tomarlo tan a la ligera como tú. ¿Sabes qué? Esta tarde hay un concierto de un grupo muy popular. ¿Quieres venir conmigo? ¿Tú y yo? Extraño. ¿Y por qué mejor no invitas a Estela? No le gusta ese tipo de música. Bien, bien, eso te quedarás ahí de pie solo. Iré contigo. Ella es tan guapa y simpática. Tengo suerte. ¡Ey, espérame! Espero que esas chicas sí cumplan con su parte del plan. Así Mike será el chico más popular de toda la clase. ¿Qué dices, mamá? ¿Sigues dormida acaso? Pues no. Solo tengo el presentimiento de que algo cambiará. Y mi niño será uno de ustedes. Sí, la soledad para ti no es nada buena, madre. ¿Quieres ir a tomar una taza de café? ¿Por qué has vuelto aquí tan pronto? ¿Ya te aprendiste todo? ¿Pronto? Pero llevo horas afuera. ¡Oh! Perdí la noción del tiempo completamente. Porque nadie me dijo nada. Emma ya se fue para su casa. Y yo he venido sola. No pasa nada. ¿Cómo que nada? Estabas en tu habitación. ¡Ah! Algo no me cuadra. Claro. Así que Mike todavía no se ha quejado. Creo que metí la pata. ¿Y ahora de qué estás hablando? Son mis cosas, mamá. Vamos. Prepararé el café ahora para ambas. Muy bien. Vamos. ¿Te lo has pasado bien esta tarde? Pues claro. Ojalá se repita. Nadie te ha hecho daño mientras salimos y no has tenido que llamar a tu mamá. Intenta aprenderlo, ¿bien? Sí. Te veré mañana en la escuela. Gracias por esta tarde. Y tú igual. ¡Estoy tan feliz! ¡Qué contento estoy! ¡Hola, Mike! Tiempo sin verte. Déjenme en paz. No quiero verlas. No quiero estropear mi tarde. Pues no. Estamos aquí para ayudar. No te pongas nervioso. ¿Ayudar? ¿De verdad? ¿No están enfermas? ¡Para ahora mismo o cambiaremos de opinión en este momento! Uno, dos... Esperen. ¡Alto, chicas! ¿Qué quieren decir? Explíquense. Queremos ayudar a cambiarte tu estilo. Vas a tener que mejorar. Pero a mí me gusta mi estilo. Además, mi mami me regaló esta ropa. Claro que fue, mamá. Es algo del siglo pasado. Bueno, como sea. No sé qué está pasando aquí, pero me gusta mucho. Cada vez me está gustando mucho más él. Tengo que hablarlo con Stella. Espero que me apoye. Voy a llamarla. Me pregunto, ¿y Mike? Él siempre está en la casa. Qué extraño. Quizá tenga unos nuevos amigos. Oh, no. No, no. No puede ser eso. ¿Y ahora quién es? Oh, Emma. Me pregunto cómo estará. Hola. Hola, amiga. ¿Qué haces? Solo estoy en la casa. Pensaba dormir. ¿Y tú qué haces? Pues nada. Quería comentarte algo. Sigue. Te estoy escuchando. Pues, después de que saliéramos del café, me encontré con Mike. Espera. ¿Y con quién estaba? Él no ha estado en la casa en este tiempo. Bueno, él y yo fuimos juntos a un concierto. No puede ser. ¿Estás con él? ¿Qué haces, Emma? No es tan malo como parece. Lo he podido comprobar por mi cuenta. No me digas que ya estás enamorada. Bueno, más o menos. No quiero escucharlo todo. Me da pena, Stella. Ya nadie le habla. Por eso se comporta así. Debes dormir, amiga mía. Deliras. Hablamos mañana mejor. Bien. Adiós. No debería haberselo dicho. Nunca ha amado a alguien. No me entiende. Lo resolveré por mi cuenta. Bien, aquí estamos, Mike. ¿Qué tengo que hacer? Me van a maquillar, ¿verdad? No, tonto. ¿Estás mal de la cabeza? Entonces, ¿a qué vinimos? Ay, ven para que mires aquí. Puedes escoger todo lo que tú quieras. ¿Entonces yo puedo tomar lo que quiera? Pues sí. Son prendas de ropa de diseñador muy famosos. Te quedará mucho mejor que esa ropa que llevas. Pero, ¿para qué lo quiero? ¿Realmente sí quieres que seamos tus amigas o no? Pues sí, yo quiero. Son muy populares, pero... ¿Por qué cambiaron de opinión tan de repente de mí? Digamos que te hemos visto desde un ángulo muy diferente. ¿Y reflexionamos? Muy bien. Voy a cambiarme entonces. Ay, ¿de verdad crees que vamos a conseguir estar con este completo lunático? Ay, solo míralo por el lado bueno. Ah, buenos estudios y una beca. Entiendo, entiendo. No puedo imaginar lo que será cuando los chicos nos vean con él. No pienses eso. Pronto iremos a la universidad y tendremos nuevos novios y mejores aficiones. Ah, eso es cierto. ¿Cómo me veo? ¡Guau! ¡Te ves estupendo! Mucho mejor de lo que eras antes. Bueno, ¿y ahora qué? Nos vamos para la casa. Y no le digas a nadie sobre todo esto, ¿de acuerdo? Aunque lo hiciera, nadie me va a creer. Bien, ¿sí recuerdas todo el plan? Sí, mejores amigos y no ofender a Mike. Muy bien. Adelante, amiga. ¿Todavía no has cambiado de opinión sobre lo de anoche? Pues no. Lo que dije ayer iba en serio. ¿Es él? No, no. Son las chicas. Silencio. ¿Por qué estarán ahí de pie? No lo sé, pero se ve algo sospechoso. ¿En dónde está ahora? No te precipites. Ya vendrá. Adelante, Mike. ¿Cómo te estás sintiendo? Gracias. Estoy muy bien. ¿Ves lo mismo que yo? No puedo creer lo que ven mis ojos. Hola, chicos. Hola. ¿Qué hacemos ahora? Esperamos y lo decimos. Bueno. ¿Quieres ir a algún local? ¿O un café? No lo sé. Tengo que pensarlo. ¿Tú estás viendo lo mismo que yo? No sé qué está pasando, pero estoy sorprendida. ¿Hola? Ah, sí. Hola. Mike, ¿podemos hablar? Será por un momento. ¡No vamos a dejar que hagan eso! ¡Ya estuvo suave! Así es. ¿Escucharon? Solo queríamos hablar. No es gran cosa. No se preocupen, chiquibabies. Yo me encargo de esto. Muy bien. Buena suerte. ¿Ese es mi hermano? No puedo reconocerlo. ¿Qué quieren? ¡Hablen! Queríamos preguntarte... ¿De verdad quieres ser como nosotros? Siendo honesto, ese siempre fue mi sueño. Incluso me he disfrazado y las chicas son mis amigas. ¡Sisly! Entonces, para que te respetemos, debes hacer algo por nosotros. ¡De acuerdo! ¡Pues habla pronto! ¡Estoy dispuesto a todo! Susy, ¿no crees que la directora Rosy también habló con ellos? Pues no. Son atletas estúpidos. Ella no puede darles buenas notas. ¡Eso es cierto! Tú tendrás que robarte los exámenes. ¿Qué? ¿Yo? ¡No! ¡Yo no puedo hacer eso! No tomes una decisión así de rápido. Piénsalo un poco. Luego incluso puedes venir a practicar con nosotros. Y seremos tres, hermano. Bueno, yo me lo voy a pensar un poco. Y luego les digo. ¡Bien, chicos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Esto es extraño. Supongo que mis palabras debieron haber tenido algún efecto. Debemos hablar con él después de clases. Creo que están intentando hacerle daño. Entonces, el tema de la lección de hoy va a ser... Estoy listo. Hijo, ¿qué haces? ¿Qué es todo esto? ¿Por qué estás aquí de pie en la oscuridad? ¡Ay, mamá! ¿Por qué me interrumpes así? ¡Soy un adulto! ¡Eso no está bien! Tú eres mi hijo y yo decido cuándo y en dónde quiero entrar en mi propia casa. De acuerdo. Di lo que quieras. ¿Y por qué estás llevando esa ropa tan rara y esas gafas? ¿Vas a alguna parte? En realidad, no. Es para un videojuego. Ya sabes que es la realidad virtual. Mike, yo quería... ¡Uy! ¡Buenos días! ¿Interrumpo algo? Pues no. Todo está bien, Emma. ¿Tú vienes a hablar con Mike? Sí. Hay algo de lo que quiero hablar. Bueno, te dejaré con él mientras voy a preparar la cena, chicos. Emma, ¿por qué estás aquí? Mike, ¿qué llevas puesto? ¡Ah! No puedes saber nada. O estarás en un gran peligro. Deja de hablar en acertijos, Mike. Y contéstame ahora mismo. Bueno, lo sabrás de todas formas. Los chicos me dijeron que podía juntarme con ellos en la escuela. ¿De qué estás hablando? ¿Qué tienes que hacer para eso? Sí. Simplemente robar los exámenes. ¿Estás loco? Mike, es peligroso. ¿Y si alguien te descubre? Emma, querida. He visto tantas películas de agentes secretos que estoy seguro que lo voy a conseguir. Escucha, esto ya no me gusta nada. ¿Y a ti? No te preocupes, nena. Ten fe en mí. Ay, me dio un abrazo. Que nadie lo descubra. Que nadie lo descubra. Él es tan ingenuo. Y estaba empezando a caerme bien. Estoy tan harta de caminar con él. La verdad no me había dado cuenta de que era tan aburrido. Tranquila, amiga. No falta tanto para la graduación. Paciencia. ¿Crees que se haya ido? No sé, pero si se acobardó, haré que la pase muy mal. Oh, chicos. Hola. Lo siento, no hablamos con mujeres traidoras. ¿Nos cambiaron por él? ¿De verdad? Espera un momento. ¿Por qué no es lo que piensas? Fue la directora Rosy quien nos obligó a hacerlo. Me interesa mucho saber cómo las obligó a hacerlo. ¿De qué manera? Respondan rápido. Bueno, ella nos prometió buenas notas y becas. Y aceptamos. Ah, así que eso era todo. Qué bueno saberlo. Pensábamos que estaban locas. Ah, por cierto, chicos. ¿De qué estaban hablando ahora? ¿Y quién se acobardaría? Ah, ya no sé si puedo confiar en ustedes. Ah, sí, sí. Puede que vayan corriendo a decirle a la directora Rosy. Oh, vamos. Ya nos estamos arrepintiendo de haber accedido a esto. Pero ya saben lo estrictos que son nuestros padres. Necesitamos las notas. De eso se trata. Bien, de acuerdo. Cuéntale sobre nuestro plan. Le dijimos que robara los exámenes y luego seríamos sus amigos. Pero, ¿qué ganan con eso? Lo dicen muy en serio. Pues sí. Todos descubrirán que la directora Rosy no es responsable y la despedirán. Entonces nuestra escuela estará en paz. Y nuestro contrato. Estupendo. Todos ganamos. Espero que lo haga. Yo solo espero que no sea cobarde. Todos lo esperamos. Todos lo esperamos. Bien, entré en el salón. Ahora debo encontrarlos. Sé que mamá los puso por aquí. Seguro que los he visto. Oh. ¿Ah? ¿Una alarma? ¿Alarma? Nadie me avisó sobre una alarma. Tengo que irme. Así que chicas, los exámenes se acercan. ¿Tienen todo preparado? Sí. Conocemos el programa de antemano. Entonces van a tener que ayudar a Mike. Va retrasado en algunas asignaturas. Mamá, no quiero ayudarlo para nada. Yo puedo ayudarlo. No tengo inconveniente. Ahí tienes. Tu propia hija diciendo que no. Bien hecho, Emma. Siempre supe que eras una buena chica. Hola, señora Rosy. Ay, no. ¿Por qué estás aquí ahora? Mamá, tengo miedo. ¿Qué sucede? La llamamos varias veces y no contestó. No puedo creer eso. Ah. Ay, no. No enciende. ¿Qué sucede? Alguien ha entrado a su oficina y se ha robado sus exámenes. Quiero saber si conoce a este chico. ¿Ah? ¿Una alarma? ¿Alarma? Nadie me avisó sobre una alarma. Tengo que irme. No, no puedo ver muy bien. Hola. ¿Y adiós? Hijo, se suponía que estarías en tu habitación jugando con el ordenador, ¿no? Mamá, fue Mike. Así es. Ven aquí, jovencito. Pero yo, yo no hice nada. Solo daba un paseo. ¿Y qué rayos es esto? ¿Unas hojas cualquiera? ¿Pero por qué? Bien, mamá. Por favor, cálmate. No llores. Todo estará bien. Nunca antes las había visto. Sí, claro. Sígame rápidamente a la estación para averiguarlo. No, no. No es culpa mía. Mamá, escucha. Esto no es culpa mía. Y eso que aún eres joven. Eso no lo decides tú. ¡Mamá! ¡Mami! ¡Vamos! ¿Ustedes saben algo de esto? Cuéntenme ahora, chicas. No tenía idea. Sí, sí. Ay, mi niño. Voy justo detrás de ti. ¿Cómo pudo? Él es Mike y no era así. En realidad, Estela, sí que lo hizo él. ¿Cómo puedes culparlo ahora? Él te caía muy bien, Emma. Y aún sigue siendo así. Los chicos le atendieron una trampa. Le obligaron a hacerlo. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vamos a sacarlo de ahí? Vamos. Necesitaré tu ayuda. ¿Qué tienes pensado? Te lo explicaré en el camino. Muy bien, vamos. ¡Deprisa, deprisa! ¡Entiéndalo! ¡Es una trampa! Eso es lo que dicen siempre todos los criminales y yo no te creo nada. ¡Camina! ¡Ayuda! Eso no es bueno. ¿Qué le han hecho? ¿Por qué nosotros? Ustedes lo sabían. Y no nos detuvieron. Ahora ustedes son cómplices. Porque nunca pensé que vendría la policía. Podrían expulsarnos a todos nosotros por este error. Ahora tenemos que mantener la boca cerrada. ¿De qué estás hablando? Escuchen, si llegan a interrogarnos, nadie sabe nada. ¿De acuerdo? ¡Sí! Salgamos todos de aquí antes de que alguien nos vea. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mami! ¡Sácame de aquí! Solo dime el por qué lo hiciste. ¡Es que yo solo quería ser popular! ¡Ay, hijo! ¡Menos mal que te encontré! ¿Por qué llevas eso puesto? ¿Qué es todo esto? ¡Mami! ¡Tengo mucho frío! ¡No quiero estar aquí! ¿Por qué mi hijo está aquí encerrado? Lo lamento mucho, señora, pero no puede tocar. ¡Llévame con tu superior en este momento! Te sacaré pronto de aquí, mi niño. Sí, sí. Bien, acompáñame, por favor. Está bien. ¡Gracias, mamita! Creo que se fueron. ¿Y por qué estamos nosotras aquí? ¡Chicas, llegaron! ¡Hola! ¡Me alegro tanto de verlas! No tenemos tiempo para eso. Debemos sacarte de aquí. Muy bien. Mamá ha ido a arreglar algunos papeles. Ella lo arreglará. Emma, ¿por qué estamos aquí? Ay, no puedo dejarlo aquí. Él me gusta. Escuché mal. ¿Yo te gusto? ¿Por qué no hablan sobre eso más tarde? Tenemos que salir de aquí ahora mismo. ¿No nos meteremos en problemas por esto? Lo peor ya ha pasado. Eso es cierto. ¡Vamos! ¡Vamos! Sal. ¡Vamos, Mike! ¡Ay, hijo! ¡Ya te van a dejar salir! ¡Oh, no! ¿Cómo? ¿En dónde se ha metido? ¡Gerente! ¡Gerente! ¡Han secuestrado a mi hijo pequeño! Gracias por todo, chicas. Han sido de gran ayuda. Todo fue idea de Emma. Por favor, no fue tan difícil. Tú lo sacrificaste todo por mí, Emma. Quiero decir que no es tu culpa. Te tendieron una trampa. ¡Chicas! ¡Mike fue secuestrado! ¡Secuestrado! ¡Mamá, tranquila! Estoy aquí. No pasa nada. ¿Cómo ha pasado esto? Ven conmigo a mi habitación. Te lo contaré todo. ¿Está bien? Todavía tienen que disculparse conmigo. ¡Él estaba aún adentro! No es así. Tienes mucho que aprender. Vamos, por favor, ¿sí? No me interesa. Vale. Pues vamos. No debiste dejar que esos tipos te atraparan. Lo han hecho a propósito. ¿Sabes qué? Esta situación me ha abierto los ojos a todo. ¿De qué estás hablando? De esto. Chicos, ahora les debemos unas disculpas. Pues claro que sí. Hay que hacerlo. En realidad, él ya ha pasado por mucho y ha sido por nuestra culpa. Tienes razón. Solo lo estaba haciendo porque querría su amistad. Antes él no me caía bien. Pero siendo muy honesto, yo me habría acobardado. Sí, sí. Yo también siendo honesto. ¡Hola a todos! ¡Perdónenos! ¡Nos equivocamos! ¡Diremos la verdad! No queremos que despidan a tu madre. ¿Es una broma? No tienen ni idea de todo lo que ha pasado. Mamá tomó esa decisión. Decidió no entregarlos y asumió toda la culpa por eso. Así que le contaste todo. ¿Vamos a tener algún problema? No. Al final no lo dijo. Yo fui quien lo dijo. Se quedó callada hasta el último momento. Y no quería irse, pero lo hizo. Ella no era tan mala, siendo honesta. Y era una buena profesora. Seguro que lo era. Esto es incómodo. Es tarde. Está presentando su carta de renuncia ahora mismo. Tendremos un nuevo director pronto. ¿No hay forma de detenerla? ¿Podemos ayudar? Sí, podríamos. Bueno, yo tengo una idea, chicos. Adelante. Dilo ya. No queremos arruinarle su vida por algo tan estúpido. Sí. Para ser honesta, hemos hecho todo esto solamente porque nuestros padres no nos cuidan como a ustedes. Sí, sí. Nos pagan con dinero para mantenernos fuera de su camino. Nadie nos ha querido nunca como tu mamá te ha querido a ti, Mike. Por eso estábamos celosos. Por eso te acosábamos. Vamos. Lo importante es que te diste cuenta de tu culpa. No me había dado cuenta de que eran tan buenos. Y yo nunca podría imaginarlo. Dinos rápido, Emma. ¿Cómo podemos ayudar a la directora Rosy? He preparado algo. Necesito que por favor firmen este papel que dice que todo lo que pasó es culpa de su mentira. No nos van a expulsar, ¿verdad? Pues claro que no. Fírmenlo, muchachos. Permíteme. ¿Y yo? Yo también. Y yo igual. Y también falto yo. Yo la firmaré. Mi madre vive de este trabajo. Dejarlo la lastimaría. Y por último firmaré yo. Vamos, chicos. Tenemos que detenerla. ¡Vámonos! Espera, Mike. ¿Puedo preguntarte algo primero? Sí, claro. Adelante, Emma. Ese beso en tu casa significó algo para ti, ¿verdad? ¿O vas a salir con alguna de las otras chicas? He visto que te han estado merodeando. Oh, vamos. Solo te quiero a ti, Emma. ¿Lo dices en serio? Llevo mucho tiempo enamorado de ti y quería confesarlo, pero temía que me dijeras que no. Me alegra mucho escuchar eso. Te quiero igual. Vamos a rescatar a mi madre primero y luego pasemos. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Parece que hoy es un día genial. ¡Debes entregarnos todo el dinero! ¡Date prisa! ¡No queremos esperar! ¡Deténganse! ¡No me hagan daño! ¡No! ¡Te acabo de decir que nos des todo el dinero! ¡Estás sordo! ¡En el maletín está el dinero! ¡Por favor, no me lastimen! ¡Es hora de irnos con el dinero! Sí, querida. Nuestro robo estuvo perfecto. ¿Qué voy a decirle a mi jefe? ¡Me va a despedir! Querida, ¿qué es lo que vamos a comer? ¿Media manzana o cáscaras de banana? Me gustaría comer manzana. ¿Qué hay de ti, Susie? No quiero comer nada de eso. Quiero comer comida normal. Pero, Susie, lo que tengo aquí es lo que encontré en el basurero. ¿Por qué tenemos que ser tan pobres? ¡Solo quiero tener padres ricos! ¿Quiénes son ellos? Susie, ven aquí. Te protegeremos. ¿Qué pasa con estos vagabundos? ¡Son horribles! ¡Y tan deprisa! ¡Ya tenemos que irnos! Sí, claro. No debes estar asustada. ¿Todo está bien? Sí, todo está bien. Aléjense de mí. Susie, espéranos. Tengo mucha hambre. ¿Cuándo volverán mis padres del trabajo? Britney, quítate la máscara. Sí, no queremos que nuestro hijo sepa que somos delincuentes. Estoy de acuerdo. Bien, vamos. ¡Hurra! Mamá, papá, volvieron del trabajo. Sí, y además, tenemos muy buenas noticias. Hemos ganado tanto dinero que ahora podemos comprar nuestra propia casa. Y ya no tendremos que vivir en la calle. ¿Es en serio? ¡Hurra! ¿Y qué casa compraremos? ¿Una para ricos? Bien, Kevin. Solo cálmate. Muy pronto podrás verla. Es el momento de ir y comprar nuestra casa. Sí, finalmente. ¡Hurra! ¿Qué acaba de pasar, Ben? Los delincuentes entraron, destruyeron toda la tienda. ¿Y se llevaron el dinero? Sí, eso es justo lo que pasó. ¿Y por qué no los detuviste? Ahora perdí muchísimo dinero gracias a ti. Perdone, eso no volverá a ocurrir. Se lo puedo jurar. No puedo soportarte. No importa. Sé que encontraré a esos ladrones. ¿Usted? ¿Y cómo va a hacerlo? Encontré a un detective con muy buena reputación. Parece que nunca ha fallado en una misión. Vaya. Entonces, ¿ella encontrará a esos criminales? Así es. Muy pronto vendrá y podrás conocerla. ¡Oh! Buen día. Soy la detective Sara. Encantada de conocerlos. Ah, finalmente está aquí, señorita. Solo observe cómo está todo aquí. Destrozaron todo y me robaron. Hmm. Interesante. Muy interesante. Ya había visto antes este método de robo. ¿Qué? ¿Se trata de delincuentes famosos? Sí. Y los persigo desde hace muchos, muchos años. Finalmente voy a atraparlos. Confío en su trabajo. Será mejor que aún no cantes victoria. Todavía no he hecho nada. Por eso es hora de volver al trabajo. Buena suerte. ¿Tú qué haces ahí? Ve a trabajar a mi otra tienda. Sí, de acuerdo. Nuestro querido basurero. Qué bueno estar en casa. Ni que lo digas, cariño. Este es nuestro basurero. A mí no me gusta vivir aquí. Duermo en la basura. ¿Cómo basura? ¡Estoy harto! Pero Susy, sabes bien que somos pobres. No podemos permitirnos tener lujos. ¿Por qué somos pobres, ah? ¿Por qué los niños normales duermen en camas y comen muy bien? Bueno, Susy. Solo quiero comer algo delicioso por una vez en mi vida. Hija, eso lo haremos pronto. ¿Pronto? Bien, no quiero seguir hablando con ustedes. ¿Qué vamos a hacer, cariño? No te preocupes, cariño. Saldremos juntos de la pobreza. Están dormidos. Me iré antes de que despierten. ¡Guau! ¡No puedo creerlo! ¿Esta será nuestra casa? Sí, este será nuestro hogar. Estar aquí es como estar en un sueño. ¡Oh, por Dios! ¿Yo voy a tener una habitación? Por supuesto, Kevin. Tu habitación está en el pasillo de la izquierda. Pues entonces voy a instalarme. ¡Los amo, padres! Ahora ve a ponerte ropa limpia. Ay, querido. No podemos dejar que Kevin descubra todo lo que hicimos para ganarnos el dinero. Estoy de acuerdo contigo, cariño. No vamos a arruinar su infancia así. Pero ahora somos millonarios. Sí. Iré a tomar un baño y después a ponerme ropa limpia. De acuerdo. Yo prepararé la cena para todos. No puedo soportar a mis padres. Por ello soy pobre y vivo en la calle. Quizá debe intentar quedarme con los ricos. Voy a intentarlo. Sí, sí. Ahora voy. Britney, espera. ¿Qué tal si un detective quiere atraparnos? ¡Ah! ¡Claro! ¡Qué tonda! ¡No lo había pensado! Debes tener cuidado. Ahora vuelvo. ¡Ah! Bien. ¡Toma! ¡Ay! Gracias, cariño. Bien. Ahora veamos quién está afuera. ¡Ah! Es solo una chica pobre. ¡Ah! Cariño, ¿acaso estás perdida? ¿Quieres algo? Buen día. No estoy perdida. Es solo que vivo en la calle y tengo mucha hambre. ¿Puedo quedarme aquí? ¡Ay! ¡Por supuesto que puedes! Britney, espera. ¿Estás segura de que es una buena idea? Puede ser espía. ¡Ida, no digas tonterías! ¿No lo ves? Solo es una niña normal y corriente. Pues sí, es verdad. Solo estoy exagerando. Estaba un poco paranoico. ¡Ay! Ven aquí, pequeña. Aquí podrás comer y sentirte como en casa. ¡Sí! Bien. Puedes ponerte cómoda. Te daré algo de comer. Se lo agradezco mucho. ¡Guau! Esta es una cocina muy hermosa. ¡Ay! Ni que lo digas. Acabamos de mudarnos hace poco tiempo. Aún nos estamos adaptando. Bien. Toma. Es la mejor fruta de la ciudad. ¡Ah! ¡Guau! ¿Eso es para mí? ¿Entonces puedo comerla? ¡Claro que puedes! ¿Nunca antes has comido fruta? ¡Claro que no! Solo he comido cáscaras y trozos de banana. ¡Qué horror! ¡Pobre chica! Sí, lo lamento mucho. Escucha, Ethan. ¿Qué tal si también vive aquí, eh? ¿Tú crees que sea una buena idea? Pues sí. Siempre quise tener un hijo y una hija. Y ahora solo falta una hija. ¿Sabes? Estoy a favor. ¡Hurra! Voy a llamar a Kevin a la cocina. ¡Kevin! Sí, mamá. ¿Y quién es esa chica de ahí? Te la presento. Ella... Espera. ¿Cómo te llamas? Susi. Mi nombre es Susi. Susi vivirá ahora con nosotros. Puedes llamarla hermana. ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Yo voy a ser su hija? ¿Y por qué no? ¿Qué rayos sucedió? ¿Mamá? ¿Papá? ¿No pensaron en preguntarme? Kevin, ¿qué es lo que te sucede? No lo puedo entender. Ahora no quiero ni hablar con ustedes. ¿Qué le sucede? Perdónalo. En verdad es un buen chico. No es nada. Hasta bien. Es momento de ir a mostrarte tu nueva habitación. ¡Ah! ¡Qué bonita mañana! ¡Susi, despierta! ¿Qué? ¿Por qué gritas? ¡Sam! ¡Susi está perdida! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? Pero eso no puede ser. Quizás solo se levantó para ir al baño. No. Mi sentido maternal está en alerta. Está desaparecida. Querida, por favor, cálmate. Ahora iremos a buscar a Susi y seguro la encontraremos. ¿Qué rayos sucede? Todo es nuestra culpa. No es porque somos pobres. No, no, querida. Todo estará bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Golpea, golpea! Bien, Susi. Ahora esta es tu habitación. ¡Guau! Se ve increíble. ¡Ey, mamá, papá! De hecho, esta es mi habitación. Kevin, ahora vas a compartir habitación con Susi. Nada de peleas. ¿De acuerdo, hijo? ¿Sí? ¿De qué hablan? Porque la trajeron a nuestra casa. Yo no quiero compartir mi habitación. No es justo. Debes hacer lo que digan tus padres. Mamá, papá, pueden irse. Yo intentaré ser amiga de Kevin. ¿Y tan escuchaste? Ella nos llamó mamá y papá. Lo escuché, cariño. ¡Ey! No son tu mamá y tu papá. Son mi mamá y mi papá. ¡Basta! Susi, ¿tal vez quieras otra cosa? Sí, pídenos todo lo que quieras. Mmm, sinceramente quiero comer algún dulce. Entonces, quédate aquí y espera. Ahora te traeremos algo rico. ¿Y quién te crees que eres? Aquí no eres nadie. ¡Shh! ¿Cubin? Um, ¿Clarence? No importa. Mi nombre es Kevin. Soy Kevin. Ahora vas a vivir aquí conmigo. Y recuerda, yo no me iré de aquí. ¿Entiendes? Sí, sí, claro. Ah, perfecto. Dormirás en la parte de arriba y yo abajo. Pero... ¡Te dije que irás arriba! ¿Qué haremos? Ya buscamos por todas partes, pero ella no está... Cariño, ¿qué tal si llamamos a la policía? Es verdad, Sam. Ahora llamaremos a la policía. ¡Espera! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Ay, ¿por qué están gritando? Hacen que mi gran cerebro me duela. Preguntaré de nuevo. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres? ¡Yo soy la gran detective Sara! Es un gusto conocerlos. Veo que ambos tienen un problema. ¿No es así? ¿Detective? Eso es bueno. Tal vez nos pueda ayudar. Nuestra hija está perdida. Sí, la estamos buscando. No está en ningún lado. Lamento mucho que su hija esté perdida. Pero ahora tengo una misión mucho más importante que esa. ¿Cómo se atreve a decirnos algo así? ¿Una niña perdida no le importa? Cariño, no te preocupes. Ahora voy a poner a esta detectiva en su lugar. Eh, cálmense. Ahora mismo tengo la misión de atrapar a unos terribles criminales. ¿Criminales? Sí. Los he buscado por mucho tiempo. Y ahora voy a atraparlos. Sam, ¿qué pasa si ellos tienen a Susie? No digas tonterías. Eso no es cierto. Espero. ¿Saben? Estoy mirándolos y mi buen corazón no puede calmarse con esto. Los ayudaré. ¿Qué? ¿En serio? Estaríamos muy agradecidos. Pero no se hagan ilusiones. Los ayudaré si me ayudan a mí con la investigación. De acuerdo. Vamos a hacerlo. ¿Por dónde empezamos? Hmm. Debemos ir donde se perdió su hija. Entonces ya no perdamos más tiempo. Vamos. Muy bien. Nuevo trabajo, nuevo yo. Me siento muy bien de tener un trabajo. ¡Ah! ¡Suficiente! ¡Vamos arriba! ¿Qué quieres que nos vayamos y seguir intacto? ¡Ah! ¿Ustedes? ¡Fue suficiente! ¡Cállate! ¡De acuerdo! ¡Tomen todo lo que quieran, pero por favor no vayan a lastimarme! ¡Por supuesto! ¡De acuerdo! ¡Con esto basta! Quizá podrían dejarme solo un par de dulces. ¡Ajá! ¡Ni en tus sueños! ¡Ya nos vamos! ¡Ajá! ¡Ay! ¡De nuevo debo hablar con el señor Zack! ¡Esto es muy injusto! ¡Ah! ¡No quiero esperar! ¡Escucha, Kevin! ¡No, no! ¡No hables conmigo! ¡Yo no quiero hablar más contigo! ¿Por qué eres tan sensible? ¡Solo estoy siendo amable! ¿Amable? ¿En serio? ¿Has venido a mi casa? ¡Desde un basurero! ¡Vives en mi habitación! Y lo peor de todo es que ahora mis padres solo te quieren a ti y no a mí. ¡Oh! ¿Qué tratas de decir? ¡Sí vine del basurero porque estoy harta de vivir una vida de pobre! ¡Pero ese no es mi problema! Dime dónde están tus padres, porque ellos no trabajan como los míos. ¡Así se comprarán una casa! ¿Cómo podrías saber? ¡A ver! ¡Toda mi vida he vivido en la calle! ¿Crees que me hace sentir bien? ¡Ay! ¿Por qué debiste venir justo a mi casa? ¡Ya no te soporto! ¿Tú acaso estás diciendo eso en serio? ¿Por qué estás siendo tan grosero conmigo? Yo solo quería una vida normal. ¡Uy, uy! Susi, por favor, perdóname. No pretendía hacerte llorar y... ¡Ah! Llegamos a casa. ¡Sí! ¡Es muy bueno que no nos persiguieran! ¡Susi! ¿Por qué lloras, cariño? ¿Alguien te hizo daño, no? No, solo... ¡Ah, claro! Lo hizo Kevin, ¿verdad? Sabemos que ella nunca te agradó y ahora la estás molestando, ¿verdad? No, mamá. Eso no es verdad. ¿Cómo es que puedes molestar a una chica? ¡Eso no es lo que te enseñé! ¡Vete ahora a tu habitación! ¿Ustedes? Susi, tomamos algunas colosinas. Las compramos especialmente para ti. Así es. Puedes comerlas. ¡Ay, qué horror! ¡Esto es apestoso! ¡Lamentamos que esté tan desordenado! ¡Somos pobres! ¡Un basurero es lo que podemos tener! ¡Ay, no pasa nada! Bien, solo cuéntenme. ¿Qué pasó justo antes de que ella desapareciera? Pues tuvimos una discusión un poco fuerte. Estaba quejándose porque siempre hemos sido pobres y vivimos aquí. No podemos vivir como familias normales. Muy bien. Una pelea grave. Tal vez solo ella se escapó de casa y ya no quiere volver. No, ya la buscamos por todas partes y no la hemos encontrado. Si lo pensamos un poco... A ella no le gusta su vida de pobreza, ¿cierto? Me parece que no. Entonces, eso quiere decir que lo más probable es que ella se fuera a buscar dinero o a los millonarios para dejar de ser pobre. Entonces, lo que quiere decir es que ella dejó a sus padres para poder vivir una vida de millonaria. ¡Es terrible, mi pobre niña! Lamento mucho que nunca pudiéramos darte lo que siempre soñaste. Sí. Al parecer, eso fue lo que hizo. Pero el gran problema es que no aparece. Lo lamento. Un cliente. Sí, lo escucho, señor Zack. ¿Qué? ¿Volvieron a robarlo? ¿Ahora la tienda de golosinas? Sí. Ahora voy. Otro robo. Se trata de los delincuentes de los que estaba hablando. Sí. Así es. Parece que ellos no pierden el tiempo andando. Ben, ¿cómo puedes explicar esto? Es el segundo robo en dos días. Pero, señor Zack, yo no tengo la culpa. Yo no soy quien robó su tienda. Bien. Ahora estás despedido. Vente. ¡No! ¡No! Buenos días, señor Zack. Vine tan pronto como pude. Oh, detective Sarah, la esperaba. Solo mire esto. Otra vez me robaron. ¿Por qué razón robarían golosinas? Esos ladrones son muy raros. ¿Y quiénes son estas personas? No les presta atención. Están mal conmigo. Pero es verdad. Es muy extraño. No lo sé. Tal vez le guste comer dulces y les provocan algunas golosinas. Recordé que Susie quería probar las golosinas. Eso es triste. Solo quiero comer algo delicioso una vez en mi vida. Espera. ¿Qué es lo que acabas de decirnos? Solo dije que Susie quería probar las golosinas. ¡Claro! ¡Lo tengo! ¡Ahora lo entendí todo! ¿Qué entendiste? ¡Qué entendiste! Que hace mucho roban dinero. Pero ahora decidieron robar golosinas. Sí. El dinero y las golosinas son mías. Señorita, ¿qué es lo que quiere decir? Creo que ellos fueron los que robaron las golosinas. En mi opinión, para alguien. Y seguramente sea su hija. ¿Qué? ¿Entonces nuestra hija está con los delincuentes? Estoy segura de eso. Pero había dicho que Susie fue a buscar millonarios. Ellos se robaron mi dinero. Por eso ahora son ricos. ¡Claro, señor Zack! ¡Es muy inteligente! No es nada. Ya sabes. Debemos encontrarla pronto. Sí. Es cierto. Los buscaré y los encerraré en prisión. Sin duda encontré a la mejor detective. Oye, Ethan. ¿Viste las noticias? Es una detective de nuestra ciudad e investiga un caso muy importante. ¿Detective Sara? ¿Ella viene por nosotros? Ay, teníamos que ser más cuidadosos después de todo. Eso es cierto. No hay que levantar sospechas por un tiempo. Mamá, papá, ¿acaso ya vieron eso? Sí, cariño. Tenemos que tener cuidado. Nuestros hijos no pueden saber que somos delincuentes. ¿Delincuentes? ¿Qué es lo que acaba de decir? Escucha, ¿cómo es que ella llegará a nosotros? ¿Quizá nos está siguiendo? Es posible. Escucha, me he dado cuenta de que Susie está actuando muy extraño. ¿Qué dices? Solo piensa. Vino a nuestra casa y vive aquí. La detective tiene pistas desde ese momento. No entiendo nada. ¿Ahora me vas a decir que tú crees que Susie es una espía? No, no, querida. Solo fue una suposición. Uy, uy. Esto es malo. Ellos son verdaderos delincuentes. Tengo miedo. Bien, Ethan. Ya no hables mal de Susie. Sí, es verdad, cariño. Solo estoy algo nervioso. Me daré prisa y pensaré en algo. Ah, me siento muy culpable por hacer llorar a Susie. Voy a tener que disculparme. Kevin, Kevin. Estamos en peligro y tenemos que irnos de aquí. Susie, ¿qué sucede? Probablemente no me creas, pero tus padres son verdaderos criminales. ¿Cómo? ¿Te golpeaste la cabeza? Escucha, te estoy diciendo la verdad. Acabo de escuchar su conversación. ¿De verdad te golpeaste la cabeza? ¿Por qué dices algo así? Mis padres trabajan como empresarios. Kevin, solo confía en mí. Ya sé que no nos entendemos, pero ahora tienes que creerme. Ajá, sí, claro. Confiar en ti solo va a hacer las cosas peor. ¿Demonios? ¿Qué tengo que hacer para que creas lo que digo? Pues, no lo sé. Solo debes demostrarlo y así confiaré en ti. Eres muy complicado. Bueno, vamos. ¡Ey! ¿A dónde te vas? ¡Qué molesta! Señorita, llevamos mucho buscando. ¿Estás segura de que estará por aquí? ¡No estoy segura de nada! Solo he buscado pistas y nos traen hasta aquí. Llamemos a la policía para pedir algo de ayuda. ¿Policía? ¡No! No me gustaría trabajar con esos aficionados. Soy mejor y por eso encontraré a los delincuentes por mi cuenta. Entonces, ¿dónde la buscamos? ¡Ay, necesito seguir concentrándome! Pero... ¡Calla! Tengo que utilizar todas las neuronas de mi cerebro. Está pensando mucho. ¿Acaso está loca? Sam, no digas esas cosas. Silencio. ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo entendí! ¿Tienes algo en mente? Escuchen. Cerca de ese basurero, ¿hay alguna casa de ricos que estuviera a la venta? Yo creo que no. ¡Claro! Había una casa que era muy grande. ¡Eso está muy bien! ¿Y no saben si alguien ya la compró? Pues creo recordar que sí. ¿Y qué? ¿Tú también lo pensaste? Yo creo que los delincuentes, después de hacer el primer robo, compraron esa casa y ahora viven allí. ¿Eso quiere decir que están en la misma casa que nuestra Susy? ¡Sí! ¡De eso estoy muy segura! Ahora solo díganme en dónde está la casa. ¡Por allá! ¡Susy! ¿A dónde estamos yendo? ¡A silencio y solo observa! ¿Y eso qué? Mis padres solo están sentados. ¿Por qué ahora solo están sentados sin hablar? Debo pensar en algo. Susy, ya me cansé de este circo. ¡Ya me voy! ¡Espera! ¡Provoquémoslos! ¿Hacer qué? ¡Provoquémoslos! ¡De esa forma sabrás que son criminales! Bueno, vamos. Hace un rato que no sé de los chicos. Sí. Quizás se están haciendo amigos finalmente. Escucha, Kevin. ¿Escuchaste sobre las nuevas noticias? ¡Ah! ¿Te refieres al nuevo banco cercano que tiene mucho más dinero? Sí. Justamente de eso estaba hablando. ¿Banco? ¿Hay un nuevo banco? Eso es muy interesante. ¿Y ahora qué? Solo están ahí sentados. ¡Shh! Escucha. Escucha. Quizá deberíamos... ¡No, Ethan! ¿Acaso lo olvidas? Debemos esperar un poco a que esa detective se aleje de nosotros. ¿Detective? ¿De qué están hablando ahora? Solo escucha. Escucha. Solo piensa. Podríamos hacer que todo esto sea mejor. Seríamos... Tres... ¡No! ¡Como diez veces más ricos! ¡De acuerdo! ¡Es verdad! ¡Atragaremos el banco y seremos más ricos! ¡Sí! ¡Viviremos como reyes! ¡No puedo esperar! ¡Oh, por Dios! ¿Entonces mis padres de verdad son delincuentes? ¿Estás convencido? Por eso a lo mejor será que nos vayamos ahora. ¡Oigan, niños! ¿Qué hacen ahí? ¡Ah! ¿Por qué gritan de esa manera? ¡Ah! Kevin y yo decidimos que saldremos un rato... ¡Sí! ¡Somos amigos y hemos decidido salir! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Eso es muy extraño! ¡Ahora son amigos! ¡Eso es bueno! ¡Bien! ¡A prepararnos para el robo! ¡Bien! ¡Ahora estamos afuera! ¿Qué hacemos? No lo sé, pero ahora tendremos que escondernos para que no nos encuentren. ¡Ah! ¿Y luego qué? Buscaremos ayuda. Es un buen plan, pero sigo sin creerme que mis padres sean delincuentes. Kevin, puedo entender que para ti sea difícil lo que está pasando con tus queridos padres, pero deben ir a prisión. ¡Eso ya lo sé! ¿Quién iba a pensar que ellos siempre me engañaron? Empresarios, por supuesto. Bien, ya no perdamos tiempo. ¡Andando! Muy bien, chicos. Ahora solo escúchenme atentamente. ¿Escuchar qué? Mi hija está con los delincuentes. Tenemos que actuar ahora mismo. Puedo entender su preocupación, pero como sabemos, son criminales muy peligrosos. ¡Ay! Por eso hay que hacer un plan. ¿Y qué es lo que sugieres? Escuchen bien. Deberán esperar afuera pacientemente. Ahora yo entraré en la casa por la ventana y me ocuparé de ellos. ¿Acaso insinúa que me quede esperando aquí? ¡Sí! Y esperen mientras mi hija corre peligro. ¡Vamos! ¡Está loca! Vamos, amigo. Debes calmarte. Yo soy detective con experiencia y tendré todo bajo control. ¡Salvaré a su hija! Bien, confiamos en ella, querido. Bueno, está bien. Estamos de acuerdo con ese plan. Perfecto. Ahora vengan tras de mí y no hagan ruido. Bien. Creo que estamos listos. Sí. Solo queda averiguar en qué dirección está ese nuevo banco. De acuerdo. Ya está. Espera. No abrieron ningún banco nuevo en nuestra ciudad. ¿Qué es todo esto? No entiendo. Déjame mirar. Parece que los niños se lo inventaron. ¿Cómo que lo inventaron? ¿Para qué? Parece que descubrieron que somos delincuentes. Por eso se comportaban de esa manera. ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¿Qué haremos ahora? ¡Estamos perdidos! Creo que es hora de ir a buscarlos. ¡Ahora esté entrando en la escena la detective Sara! ¡Pongan las manos detrás de la cabeza! ¿Detective? ¡Ella nos encontró! ¡Deprisa, cariño! ¡Debemos irnos de aquí! ¡No se irán a ningún lado! ¡Vengan aquí! ¡Bien! ¡Nos vamos! ¡Alto ahí! ¿Idan? ¿A dónde nos iremos? No sé, pero no podemos quedarnos aquí más tiempo. ¡Vamos por allá! ¡Sí! ¡Deténganse ahora mismo, tondos delincuentes! ¡Detective! ¿Qué sucede? ¿Qué hay de nuestra hija? ¿Ella está bien? Estoy segura de que no está en casa. Probablemente ella huyó de ellos. ¡Oh, no! ¡Nuestra hija! ¿Y ahora qué? ¡Sigamos a los delincuentes y quizá encontremos a su hija! ¡Y, Susie! ¿Por qué nos trajiste al basurero? Aunque vayamos a escondernos aquí, no soportaré este olor. ¡El basurero es mi hogar! ¿Por qué mis padres no están cuando los necesito? ¡Idan, mira! ¡Ahí están! ¡Ahora les vamos a enseñar a esos pequeños! ¡Oh, no! ¿Ahora qué haremos? ¡No temas, Susie! ¡Yo te protegeré! ¡Kevin! ¡Ahora explíquenme! ¿Por qué dijeron que se abriría un nuevo banco en nuestra ciudad? ¿Querían que nos enviaran a una cárcel? Sabía que gracias a Susie solo tendríamos problemas. ¡Oigan! ¡Aléjense de ellos! ¡Susie, venimos aquí para salvarlos! ¡Suelta a mi hija! ¡Delincuente, gran hoja! Bien, no voy a repetirlo. Si nos dejan ir, no le haremos daño a su hija. ¿Entienden? ¡Ustedes! ¡Nos iremos tranquilamente y nadie saldrá herido! ¿Cómo puedes decir eso cuando tienes a un chico como rehén? ¡Qué clase de madre eres! ¡Kevin, tengo miedo! No te preocupes, Susie. Haré lo que pueda para salvarte. ¿Qué? ¿Qué es lo que harás ahora? ¡Deberá alejarse, detective! ¡Porque si no...! ¡Detective, ayúdeme con ellos! ¡Vamos! ¡Increíble! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Andando! ¡Kevin, eres mi hijo! ¿Por qué traicionaste a tu familia? ¡Te lo dimos todo! ¡Casa, comida, ropa! ¡Y solo nos traicionas, ¿verdad? ¡Silencio! ¡Estarán mucho mejor en prisión! ¿Qué les parece eso? ¿Mamá, papá? ¡Hija! ¡Estás herida! No, mamá, papá. Lo siento. De hecho, ya no quiero ser rica. Quiero estar con ustedes en el basurero. Tenía mucho miedo. Tranquila, Susie. Ahora está todo bien. ¡Qué bueno que Kevin me salvó! Yo soy incapaz de hacer algo malo. ¡Tú! ¡Eres un hombre de verdad! ¡Salvaste a mi hija! ¡Te lo agradezco! ¿Eres el hijo de los criminales? Ahora que ellos estarán en la prisión estarás con nosotros. Es incómodo, pero es mejor que estar solo. ¿Es en serio? ¡Eso me alegra mucho! Parece que ahora seremos una gran familia feliz. Escuche, detective. ¿Qué le parece si hacemos un trato? Le daremos dinero y usted nos deja salir. ¡Ah, sí! ¡Eso no va a pasar! Finalmente logré atraparlos. Y ahora voy a convertirme en la mejor detective de esta ciudad. ¡Ay, cómo es que pudimos acabar así! Bien, y ahora silencio. Haré una llamada. Señor Zack, la misión fue completada con éxito. ¡Ja, ja, ja! ¡Ese fue el robo del siglo! Sin ti, mi Ema no podría haberlo hecho. ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí están! ¡Andando! ¡No se podrán escapar! ¡Mis lentes! Tenemos que escondernos. ¿Tienes una idea? Vamos a trepar la valla. Tal vez logremos encontrar un lugar. ¡No olvides que yo soy una chica! ¡Ay, de acuerdo! Esta casa es hermosa. No está nada mal. Bueno, vamos. Ahora. Oye, ¿qué estás pensando? Ahora vamos a entrar y nadie nos encontrará. Nunca dudé que eras listo. ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Rayos! ¡Escaparon! ¡Atención a todas las unidades! ¡Se escaparon dos delincuentes! ¡Hay que buscarlos ahora! ¡Vaya, vaya! ¡Es una casa hermosa! ¡Perfecta para nosotros, mi Harley! Y bien, iremos a ver cómo está todo. Y elegiremos la mejor habitación. ¡Alto! Vaya, no hay nadie. ¡Qué raro! ¿Qué sucede, Kat? Me pareció escuchar unas voces por aquí. No lo creo. Solo mira esto. Está abandonado. Ya no hay nadie aquí. Deberíamos comprobarlo. ¿Para qué, Kat? Estoy harto de perseguir a estos dos. Segunda vez que escapan. Estoy seguro de que no están aquí. Bueno, está bien. Vamos. Escucha, solo quítate esas gafas. ¡No, son geniales! ¡Son ridículas! ¡Demonios! Esos policías son unos tontos. Somos muy listos, querida mía. ¡Ay, bien! Quiero comer algo rico. ¡Deprisa! Busquemos algo. También quiero comer. ¿Por qué no vienen los clientes? ¿Acaso esto es en vano? ¡Buen día! ¡Buenos días! ¡Vamos, tomen asiento! Lo llamamos ayer para alquilar una casa. Pero la casa está llena de avispas. Y queremos una nueva. Sí, sí, claro. Ahora buscaré y les encontraré una mejor. Estamos deseando mudarnos pronto. Espero que en mi habitación haya una consola. Acabo de buscar todas las opciones y encontré la mejor para ustedes. Entonces queremos verla. Sí, estamos ansiosos por ver la nueva casa. Bien, ¿qué creen? Esta casa es genial. Sé que va a gustarles. ¿Qué les parece? Vaya, creo que está muy hermosa. Eso es cierto. Me parece que es mucho mejor. Mi familia vivirá en la mejor casa. Así que aceptaremos el alquiler. Díganos, ¿cuándo podremos ver la casa por dentro? No hay que esperar. Vamos a hacerlo esta tarde. Oh, eso es bueno. Mi familia quiere verla ahora mismo. Entonces vamos, yo iré por las llaves de la casa e iremos. Bien, de acuerdo. Ya era hora. Hace mucho no podía alquilar esa casa. Logré convencerlos por la foto bonita. Los demás dicen que la casa está encantada, pero no sé si es verdad. Querida, creo que ya sé cómo vamos a inaugurar esta casa. ¿Y qué es lo que estás pensando esta vez, querido? Lo romperemos todo como en otras ocasiones. Esto es lo que yo llamo diversión. Esta es la parte más genial. Carly, ven aquí. Tienes que ayudarme. Claro que voy a hacerlo. Todo quedó genial. Ahora la habitación quedó mucho mejor. Es la habitación perfecta. Justo como tu risa. Vamos, se me ocurrió una gran idea. Muy bien. Ahora voy a hacer algo genial. Muy pronto vas a verlo. Amo las sorpresas. Ya tenemos todas nuestras cosas. Así es, ya recogimos todo. Niños, ¿en dónde están? Allá vamos. Pero Ben siempre se tarda mucho. Ey, de hecho eres tú la que siempre tarda. Ni siquiera quiero llevar todo tu maquillaje en esta maleta. Para mí el maquillaje es importante. Díselo, mamá. Vamos, escucha lo que dice. Siempre hacen lo mismo. Bien, es momento de calmarse. El señor Zack nos está esperando. Papá, no te preocupes. La casa es nuestra. Aún no. Deben haber muchas personas queriendo comprar esta casa. Es cierto, dense prisa. ¿Qué más puedo hacer? Ojo, tengo una idea. ¿Qué pensaste? Vaya, ¿qué es eso? Es al policía que nos persiguió hace un rato. Estoy haciéndole un retrato. Esa es una gran idea. Gracias, cariño. ¿Tienes algo más para pintar? Por supuesto. Ten, aquí está. Gracias. Bien, creo que así queda mucho mejor. Somos la mejor pareja, cariño. Tenemos suerte de haber elegido justo esta casa. Nos dará tiempo de prepararnos para algo mejor. ¿Cuánto más los esperaré? Porque llegan tarde. Oh, ya era hora. Esta casa es increíble. Justo como en la foto. Impresionante. Tendré mi propia habitación. Y para mí también habrá una oficina. Por cierto, también tiene gimnasio privado. Tienen mucha suerte. ¿Gimnasio? Genial. Es la casa de mis sueños. Está perfecta. Vamos, es hora de que la vean por dentro. Bien, ya destruimos todo esto. Hay que pensar en cómo entretenernos. Aún no lo sé. ¿Tienes alguna idea? Creo que no se me ocurre nada. Debemos hacer amigos. Así podríamos divertirnos. Ay, no lo necesitamos, tontita. Somos geniales. No lo entiendo. ¿Quién está ahí? Escóndete. Adelante. Este es el corredor. Hay algo de polvo, pero no importa. Vaya, por dentro es más grande que por fuera. Genial. Acaba de lanzarme una araña. ¿Dónde está? Niño, suficiente. Basta de juegos. Ya basta. Todos estamos en un asunto serio. Mamá, no fui yo. Lo hizo Ben. Solo intenta molestarme con una araña. Bueno, creo que lo mejor será relajarnos. Bien, ¿qué les parece? Nos gusta mucho. Está genial. Les daré un consejo. Es increíble y deben alquilarla ahora. Antes que nadie más. Él tiene razón. Es verdad. Esta casa es impresionante. ¿Y van a vivir aquí? Tendremos que escondernos. Relájate. No es tan malo. Ahora podremos divertirnos. Vaya, eres un genio. Bien, y esta es su cocina. Vaya, está muy desordenada. Solo mira los hermosos vasos que tenemos. Parece que alguien llegó y la destruyó. Esto no puede ser. Nadie ha estado en esta casa. O tal vez sí. Tranquila, cariño. Ya lo arreglaremos. Eso no es problema. De acuerdo. La verdad es que la casa es muy bonita. Bien, vamos al pasillo. Ya tengo ganas de ver mi habitación. Sí, y yo también. Quiero ver mi oficina. Pues ahora que lo dicen, yo también quiero tener mi propio guardarropa. Ahora lo veremos. Ya no se preocupen. Pero será mejor que firmemos los papeles, porque tengo mucha prisa. Sí, de acuerdo. No lo puedo creer. Me alegra que les gustara. Ahora solo necesito su firma. Bien, documento firmado. Ustedes mismos podrán ver la casa. Hasta luego. Él es un poco extraño. Ajá. Tenía la sensación de que solo quería que nos quedáramos con la casa. Ay, chicos, ya dejen de inventar cosas. Todo está bien. Sí, ahora solo imaginen. Será increíble vivir aquí. Es momento de que vayan a ver las habitaciones. Querido, espera. También voy. Y yo buscaré mi habitación. También yo. Bien, pastelito. Debemos pensar en dónde será nuestra base. No debe ser aquí. Oh, tengo una idea. ¡Vamos! Está mejor. Esta será nuestra guarida. ¡Vamos! ¿Qué crees? ¿Ellos podrán darse cuenta? Da igual. Aunque lo hagan, nos burlaremos de todos ellos. Claro. Me encanta la diversión. ¡Comienza la aventura! Calla. Alguien viene. Oh, mira, Sophie. ¿Qué es esta habitación? No sé. Pero está prohibido entrar. Escucha. Las reglas están hechas justo para romperlas. Así que... ¡Basta! No sabes qué hay. De acuerdo. Solo iré a mirar mi habitación. Como digas. Iré a la mía. ¡Guau! Es un gimnasio en la casa. ¡Genial! Sam, esta es la casa perfecta. Nuestra vida mejorará mucho. Ah, estoy feliz de habernos mudado. Mira aquí. Yo... puedo entrenar. Sí, solo me pregunto por qué razón el alquiler es tan barato. No importa. La casa está increíble. Mira. Hay una pera aquí. Uy. Ajá. Pero aún tienes que aprender a golpearla. Yo puedo. Solo observa. Guapa. ¿Qué tal, hermana? Mi habitación en verdad es perfecta. Sí. La mía también. Qué bueno que la criada lo limpió todo. Es verdad. ¡Ven! ¡Basta! Divirtámonos. Ahora escucha. ¿No te pareció que ese chico era algo raro? Pensé lo mismo. Al igual que esa habitación. Yo propongo que vayamos a verla. No, ven. Ni lo pienses. No iré. Como digas. Eres muy miedosa. Yo no soy miedosa. Bueno, debo ordenar las cosas en mi habitación. Ya me voy. En verdad es algo genial tener una habitación. Todo aquí es muy colorido. ¿Alguien llama? Buen día. ¿Hola? Aquí estoy. No lo escucho. No entiendo qué sucede. Bueno, iré por agua. Es momento de divertirse. Bien. Tengo que poner una fotografía en Instagram. Para que todo el mundo vea la casa genial a la que me mudé. ¿Dónde está mi teléfono? Recuerdo haberlo dejado aquí. Bueno, esto es muy extraño. Buscaré bajo la cama. ¿Dónde está? ¿Qué está pasando en esta casa? Si esto es una broma, no es graciosa. No lo entiendo. ¿Cómo es que llegó aquí? Estoy segura que lo dejé sobre la mesa. Esto es muy raro. No lo comprendo. Bien. Veamos. Ajá. Bien. Aquí voy. Bien, Ben. Tú puedes. Hora de divertirnos. Sí, estoy seguro de que muy pronto me convertiré en el mejor. Debes tener cuidado, amiguito. Sí, acabo de ganar. ¿Quién es el mejor? Yo soy el mejor. Es perfecto. ¿Qué sucedió? ¿Qué tiene la silla? Pensaba que estaba bien. Me golpeé muy fuerte la espalda. Bien, hora de merendar. Oh, mamá compró algo delicioso. Oh, Sara subió un nuevo post. Voy a ver qué es. Esto te va a entretener. Genial. También quiero tener un auto así. Será genial cuando quiera pararse. Bueno, iré a la habitación a comer. ¿Qué sucedió? No lo entiendo. ¿Por qué tengo los cordones atados? Si Ben decidió hacerme una broma, me voy a vengar. Espero que Harley vuelva pronto. Ya tardó mucho. Joker, eso fue súper gracioso. Ella se lo creyó. También, Ben. Debiste verlo caer. Me parece que estamos alegrando sus tristes vidas. Y ni siquiera se darán cuenta de lo que está pasando. Pobrecillos. Estoy ansiosa porque hablen entre ellos. Y yo me caí de la silla al jugar. La silla solía estar bien. A mí también me pasó algo extraño. Dejé mi teléfono y me fui. Y luego no estaba. Mira, aquí hay algo raro. ¿Lo escribiste tú? No, yo no. ¿Y entonces quién fue? No sé. Todo es muy extraño. Aún no comprendo nada. Además, en la cocina me ataron los cordones y me caí al suelo. Lo que sucede en esta casa en verdad es raro. Tal vez deberíamos decirle todo a nuestros padres. No, tenemos que resolverlo nosotros. No hay que contarles. Es cierto. Están muy felices por alquilar la casa nueva. Que sería una tontería hablar de eso ahora. Oh, nuestros niños. ¿Y por qué sus caras tan serias? ¿Quién está serio? ¿Nosotros dos? No, 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 no. Deberían estar contentos. La casa es muy hermosa. Estamos muy felices. Solo estamos hablando sobre lo que vamos a hacer esta noche. De acuerdo. Pues mamá y yo vamos a ponernos a ordenar. Ustedes descansen. Estuvo cerca. Oh, mira, Sophie. ¿Qué es esta habitación? No sé, pero está prohibido entrar. Escucha, las reglas están hechas para romperlas. Así que... ¡Basta! No sabes qué hay. ¿Recuerdas la habitación? ¿Cuál? ¿Hablas de la prohibida? Pues sí, debemos entrar. Seguro que ahí están las respuestas a nuestras preguntas. ¿Quieres ir ahí? Es espeluznante. Vamos. Tengo miedo. Ven, ¿escuchas? Ahí puede que haya un monstruo. ¿Qué clase de monstruo? Sophie, los monstruos no existen. No tengas miedo. ¿Y cómo se puede explicar lo que está pasando en esta casa? Dime. No lo sé. Seguro que no se trata de monstruos. Bien, ¿lista? No. Debes estarlo. Oh, qué extraño. Ben, ¿seguro que esto no es una coincidencia? No creo en esas coincidencias. Vamos. Bien, ¿puedes ver algo? La verdad, no. Debimos haber traído unas antorchas. Buenos días. Estamos felices de que hayan venido. ¿Cuánto más van a gritar? ¡Ya basta! ¿Por qué tienen tanto miedo? Creo que no somos tan aterradores como imaginan. ¿Qué? ¿Quiénes son ustedes? Soy el yo. Soy Itan. Y yo, Emma. ¿Y qué están haciendo en nuestra casa? Escucha. Fuimos los primeros en mudarnos a esta casa. ¿De qué están hablando? Cariño, significa que vivimos aquí. Oye, ¿por qué le dijiste cariño? Tranquila, tranquila. Fue solo un error. Perdón. Soy hermosa. Basta. ¿Por qué se visten tan extraño? ¿Acaso son superhéroes? ¿De qué estás...? Somos superhéroes. Los mejores. Salvamos al mundo. Ah, sí. ¡Ah! ¡Hay superhéroes de verdad en esta casa! Y además son muy guapos. Ah, chico. Recoge la baba. Joker, no hay problema. Chicos, no le digan a sus padres sobre nosotros, ¿de acuerdo? ¿Y por qué no? Ustedes son geniales. Ah, trabajamos en cubierto. Sí, somos agentes especiales. Genial. ¿Cuáles son sus superpoderes? Nuestros superpoderes. ¿Las bromas? Salvamos al mundo a base de bromas y risas. Sí. ¿Qué dicen? Ahora verás, pequeña. ¡Vamos! ¿Andando? Ethan, ¿podrías contarme todos tus logros en tu carrera de superhéroe? Sí, algún día te los contaré. Ahora nos vamos. ¿Y por qué vinimos al gimnasio? Pequeños, solo miren y aprendan. Un minuto. ¿Acaso son arañas? Pues sí. Ahora solo observen lo hermosas que son. No hagas así. Estas son mis pequeñas y hermosas arañitas, pero no son reales. ¿Bien? ¿En dónde los ponemos? En verdad es increíble. Muy bien. Ya está. Ahora solo hay que esperar. ¡Deprisa! Papá viene. Hay que irnos. Ahora tengo que aprender a golpear ese saco para que Violeta no piense que soy un inútil. Bien. Oh, los guantes. Ahora sí podré golpearlo. ¡Qué incómodo! ¿Qué tienen? Bien. Ahora me tomaré un rico jugo y me pondré a trabajar. Debo acostumbrarme a mi casa nueva. Aquí hay jugo. Es perfecto. No lo entiendo. ¿Qué le sucede? Genial. Yo les dije que funcionaría. Ethan, lo hiciste muy bien. Sí. Y tú también eres increíble, Emma. Ya lo sabía. Y bien, nos seguimos divirtiendo. ¡Arañas! ¡Hay muchas aquí! Cariño, ¿qué sucede? Sam, estas arañas no son reales, son de juguete, no grites. ¿Qué? ¿Arañas de juguete? ¡Son un horror! ¿A quién se le ocurrió meterlas en mis guantes? Debes calmarte. Debió ser una broma de los chicos, no hay problema. Me hicieron llevarme un gran susto. Ahora voy a enseñarles. Sam, espérame. Escucha, creo que fue una gran idea ponerle arañas de juguete a papá. Muchas gracias, ya lo sé. Escuchen, tengo otra idea. Espera, ¿qué es lo que vas a hacer con el jugo de mamá? ¿Jugo? Ahora verás. Parece que dejó de ser jugo. ¡Oh, por Dios! ¿Cómo hiciste eso? Increíble. ¿No te parece un genio, Pastel? Acaba de llamarme Pastel. Aquí no había jugo. Esto es algo imposible. Te lo había dicho. Los superpoderes son geniales. Ven, Sophie. Tienen que venir aquí. Ahora debemos hablar con ustedes. Uy, uy, creo que este es el fin. Parece que ya no queda duda. Oh, aquí están. Lo que esperábamos. Es momento de que confiesen. ¿Quién de los dos colocó esas arañas en mis guantes de boxeo? Ah, no lo hicimos. Fueron ellos. No entiendo. ¿En dónde están? Uy, gracioso. Ya saben que su padre le teme a las arañas. ¿Por qué hicieron eso? Eso no fue gracioso. Mamá, no lo hicimos. En serio. Bien, ya no quiero escuchar excusas. Siempre hacen lo mismo. No lo entiendo. ¿Qué rayos es esto? ¿Había dejado mi jugo aquí? Ah, lo hicieron Ethan y Emma. Sophie, no es momento para inventar. Dejen de intentar culpar a personas que no existen. Pero son reales. Es la verdad. Bien, niños. Están castigados. Ya no quiero escuchar otra excusa. Ya basta. Papá. Mamá. Te había dicho que no era bueno juntarse con ellos. Estamos castigados. Sophie, deja de darme sermones. ¿Y qué haremos ahora? Hay que buscarlos. Debemos hablar con ellos. Es cierto. Vayamos a buscarlos en la habitación. Vamos. ¿Les viste las caras? Sí. En verdad son graciosos cuando se asustan. Parece que los regañaron. Lo siento por ellos. Oh, pobres niños. ¿Acaso pueden explicarnos qué fue eso? ¿Por qué se fueron? Ahora estamos en problemas gracias a ustedes. Chicos, deben entender que no podemos dejar que sus padres nos vean. Sí, somos superhéroes. La gente no nos debe ver. Pues sí, claro. Si nos ven, podríamos perder nuestros poderes. Por eso... Sí, lo entendemos. ¿Y ahora qué? ¿Cuál será la próxima broma? Aún no lo sé. Algo inofensivo. Será mejor dejar de hacer esas bromas. Ay, ustedes dos son aburridos. ¿Qué? Eso no es cierto. Nuestros padres en verdad nos castigaron. Eso no importa. Lo importante aquí es divertirse. Debemos dejar de hacerle esto a mis padres. Ven, vamos. Qué aburridos. De todos modos vamos a divertirnos, ¿verdad? Por supuesto que lo haremos. De hecho, ahora tengo un nuevo plan. Me interesa saber cuál es. No está aquí. Parece que nuestra hija está perdida. Deben saber cuánto asustan los insectos. Sam, estamos viendo una serie. Solo son niños. Olvídalo ya. Bueno, es verdad. Espero que esos dos ya no hagan más bromas. Mamá, papá, perdónenos. Sí, no queríamos que nada de esto pasara. No volveremos a bromear así. Ves vinieron a disculparse hasta aquí. Bueno, bromistas, los perdonaré, pero recuérdenlo. Fue la primera y la última vez. Sí, lo entendimos. Veamos una serie. Será un momento familiar. La serie es muy interesante. Mamá, sabes que odio el melodrama. Pues tendrás que soportarlo. Creo que ya sé lo que vamos a hacer. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Bien, necesito un vaso de agua. Es momento de mostrarles. ¡Ven, ven! ¡Mira! Basta, Sophie. Parece que Ethan y Emma decidieron bromear otra vez. ¿Qué? Solo mira. ¡Ay! Uy, uy, uy. Eso está mal. ¿Qué hago? ¿Atraparlo? No. ¿Debo atraparlo? ¡No! ¡Ven! ¿Qué? Upsis. ¿Qué rayos fue eso? Es agua. Eso fue increíble. Así se hacen las cosas. Chicos, ¿qué está pasando? Acaban de venir a disculparse. No lo hicimos nosotros. ¿Y quién? Pudiste verlo. Siempre estuve con ustedes. Es cierto. Estuvimos aquí todos juntos. Viendo la serie. Eso es verdad. Es culpa de los chicos. ¡Etan y Emma! ¿Por qué todo el tiempo hablan sobre ellos? Ustedes dos solo saben inventar. Es verdad. Ellos viven en esa habitación secreta. Vayamos. Les enseñaremos. Vamos. Cariño, eso sí que estuvo genial. Muchas gracias. Hubiera querido ver la continuación del espectáculo. Sí. Se estarán divirtiendo. Silencio. Ellos no deben escucharnos. No hagan ruido. Niños, su imaginación es impresionante. Escúchenme. ¿Están seguros de que vale la pena ir ahí adentro? Papá, es en serio. Vamos, no temas. Afuera está escrito no entrar. También tenía miedo. Pero si quieres saber la verdad, entonces tendremos que entrar. ¿Dónde están ellos? Cariño, tenemos compañía. ¡Hola! ¿Quién demonios son ustedes? Esos son Emma e Ethan. Emma, lo lamento. Ya veo que no saben guardar secretos. Eso no los enoja, ¿verdad? Qué vergüenza. Hay visitas y no hay nada para beber. Sí, me encantan las visitas. Cariño, ¿no te parece que ya hemos visto estos antes? Creo que sí. Violeta, mira. Acaban de escapar unos criminales peligrosos. Cariño, Cariño y Joker. Los están buscando. Si los ven, deben avisar a la policía pronto. Hay una foto aquí. Mira. No tienen buen sentido de la moda. Y sus nombres son graciosos. Cariño y Joker. Cierto. Claro. Se trata de los delincuentes que están buscando la policía. ¿Qué dicen? Solo son unos superhéroes. Y tienen superpoderes. Sí, y los usan para hacer bromas. Violeta, ¿qué vamos a hacer? No lo sé. ¿Por qué se quedarán callados? ¿Qué van a hacer? Deberíamos divertirnos todos juntos. Oigan, padres. Sabemos quiénes son. No entiendo. ¿Acaso ya los conocen? Ay, chicos. Ellos son criminales. En serio. Cariño y Joker. ¿Cuáles criminales? Ellos nos dijeron que eran superhéroes. De hecho, yo no les creí. Emma, ¿entonces eres una villana? Ay, de verdad son unos entrometidos. Y nos agradaban mucho. Emma, ¿y tal? ¿Qué sucede? Vamos, déjenos salir. ¡Deprisa! Emma, tú eres tan hermosa. ¿Qué tal si nos desatas? No parece que sea necesario. Joker, ¿qué tal si vienes y me sueltas? Entonces te daré un beso. Pues... Lo lamento, pero este chico ya está ocupado. Mamá, ¿qué haremos ahora? Llamaremos a la policía. Sí, nos van a buscar y luego los arrestarán. Ay, pobrecito. No estés tan nervioso. Eres empresario. Debes estar tranquilo. Yo me encargaré, ¿entienden? Ah, cálmense. Llegó la hora de que nos vayamos, ¿de acuerdo? Y ustedes deberían quedarse aquí y seguir viviendo sus aburridas vidas. Sé que los van a encontrar, pero primero deben encontrarlos. Bien, Harley, basta de charla. Ya llegó el momento de irnos. Ay, lamento irme de aquí, porque todo fue muy divertido. Ups, parece que están viniendo a buscarlos. ¿Policía? ¿Quién nos llamó? ¡Corre! Bien, ¿estás preparada? Si tan solo no molestaras, podría ir temprano a mi casa. ¡Relájate! ¡Ahí está! ¡Alto! ¡Fallaste! ¡Jake, fallaste otra vez! Voy a lograrlo. ¡No! 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 ¡Mira, Jake! ¡Al fin acertaste! ¡Muy bien! Deberían saber que las bananas nunca fallan. ¡Ten, espósalos! ¡Ya verán! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Llevémoslos a prisión! ¡Vamos! ¡Suéltanos! ¡Suéltanos! ¡Vamos! ¡Suéltanos en camino! Bueno, yo iré a desatarlos a todos. ¡Hey! ¡Alguien! ¡Ayúdenos! ¡Violeta! ¡Deja de gritar! ¡Ahora vendrán! ¡Bien! ¡Ya estoy aquí! ¡Ay! ¡Es un desastre! ¡Los desataré! ¡Aún no lo entiendo! ¿Cómo es que sabían que estábamos aquí? Ben, ¿acaso tú llamaste? ¡No! ¿Cómo podría ser eso? ¡Aún no entiendo! ¿Quién lo hizo? Pues... Fui yo quien llamó a la policía. ¿Qué? Papá, ¿cuándo hiciste eso? ¡Hola, policía! ¡Deben venir ahora! ¡Necesitamos su ayuda! ¡Tenemos a Harley Quinn y Joker! Pues sí, eso es lo que hice. ¡Papá! ¡Eres un verdadero héroe! ¡Papá! ¡Estoy muy orgulloso de ti! ¡Sí! ¡Eres el mejor de todos! Y ustedes son la mejor familia de todas. ¡Todo eso es tierno! ¡Son una familia de verdad! ¡Ya volví! Y bien, entonces ya desataste a todos, eso parece. Pues sí, ahora solo falta Violeta. Luego de desatarla nos iremos. ¡Perfecto! ¡Finalmente puedo irme a comer bananas! ¡Hola! ¿Cómo que escaparon? ¡Cat! Jake, ¿qué sucede? Parece que Harley Quinn y el Joker escaparon. ¡Qué! Iré al corredor y tú ve a la sala. ¡Claro! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Comprobaré el sofá! ¡Vacío! Bueno, comprobaré el segundo piso. ¿Dónde podría estar? ¿Dónde podría estar? ¡Vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué demonios es eso? ¿Acaso cayó en alguna trampa? ¡Ay! Estos tipos están locos. Parece que la cinta activó la alarma. La llevaré conmigo. ¡Ivan! ¿Qué tienes ahí? Abrí la caja, pero la alarma saltó. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Es obvio! ¡Correr! ¡Ay! Sí, todos lo hicimos. Ajá. No tenía duda de que nuestro campus tendría el primer puesto. Ahora solo debemos ganar el concurso de reina de la escuela. No se preocupen, chicas. Yo me encargo de ese tema. ¿Acaso es lo que yo creo? Pues sí. ¿Qué están esperando? ¡Debemos darnos prisa! ¡Corran! ¡Corran! ¿Qué pasó en casa? ¿Por qué todo está en ruinas? Parece que los ladrones entraron. Debo comprobar si ellos me robaron los vestidos de la nueva colección. ¡Y mis zapatillas! Y además mis bolsos. ¿Aún seguirán intactos? ¿Están bromeando? ¡Olviden las zapatillas y los bolsos! ¡Debemos ver si la cinta sigue intacta! ¡Claro! Si nos la robaron, nunca la recuperaremos. Vayamos a ver si sigue en su sitio. ¡Oh no! También destrozaron esto. ¡Ay no! Parece que ellos estropearon mi pintalabios favorito. Violeta, solo mira eso. ¡Oh no! ¡La cinta! ¡Se robaron la cinta! Vamos, no hay que hablar antes de tiempo. Tal vez simplemente esté perdida de este desastre. Sí, sí. Vamos a buscarla. ¿Están bromeando o están burlándose de mí? Violeta, ya no te preocupes más. Lo importante es que todas estamos bien. Sophie, sabes bien que no es solo una cinta. Mi abuela la ganó hace 50 años con mucho trabajo. Sí, ella tiene razón. Esa es una reliquia. Es nuestra herencia. Bueno, bueno, lo lamento. No lo pensé. Ya lo saben. Lo haremos de nuevo. Encontrar y castigar. Ethan, ¿estás consciente de lo que hiciste? ¿Qué se supone que tenía que hacer? Como mínimo no tocar esa caja. ¿Acaso piensas que sabía que había una alarma? Todavía sigues siendo igual de tonto. Ya basta, Kevin. Tenemos su más preciada reliquia familiar. ¿Y eso qué rayos es? En verdad no sé, pero si ellas le pusieron una alarma, debe ser algo importante. Bueno, ¿y en dónde lo escondemos? Solo déjamelo a mí. Ya encontraré el sitio. Amigo, ¿de dónde sacaste la chaqueta? ¿También la robaste? En verdad la compré con dinero robado. Creo que eso era obvio. Frente a las chicas no debes decir cosas como esa. Me callaré. Quiero que nos digan quién lo hizo. Saludos para todas ustedes. ¿A qué te refieres? Violeta, parece que no entienden de forma normal. Oye, Violeta, ¿qué sucede? Debes confesar. Di la verdad de quién robó nuestra casa. ¡No lo hice yo! Antes de irte, tendrás que decirme quién fue. Tú conoces a los criminales de nuestra ciudad, así que ya debes saber quién demonios lo hizo. Es el momento de que lo digas. No, chicas, en verdad no sé lo que sucedió. Yo solo estuve jugando en internet. Sí, está diciendo la verdad. Jugamos juntos. Bueno, Violeta, suéltalo. ¿Y cómo sabemos que no está mintiendo? Ajá, no hay garantía. Ya ni siquiera sé qué decirle sobre eso. Decimos la verdad. Bueno, chicas, dejémoslo así. La clase está a punto de empezar. Me pregunto cómo es que sabían que lo hicimos. Tranquilo, ellas aún no lo saben. Esa cinta vale un millón. Y si nos atrapan, deberemos trabajar el resto de nuestra vida. No lo haremos. Debes calmarte. No sé por qué ahora eres optimista. Yo estoy asustado. Cálmate, no es la primera vez que robamos. Nunca antes nos han atrapado. Bueno, solo voy a calmarme. ¿Y en serio creen que no lo hicieron ellos? No sé. A mí me parece que sonaban seguros. Por eso solo voy a asumir que no fueron ellos. Ajá. Yo no creo que ellos sean tan malos. No sé por qué tratan de justificar a ese par de ladrones, pero estoy muy segura de que fueron ellos. No lo sé, Violeta. ¿Por qué querrían tener esa cinta? Exacto, es algo de chicas. ¿Cómo es que no lo entienden? Solo tratan de hacernos daño y robaron esa cinta. De acuerdo, pero ¿por qué ellos querrían hacernos tanto daño? Es porque son unos bravucones, Sophie. A ellos no les agradan las chicas como nosotras. Bueno, chicas, fue suficiente. Ahora solo necesitamos ser un equipo. Es verdad, Susie. ¡Vamos, atrápalo! ¡Ay! Bien, amigo, estoy cansado de jugar. De acuerdo, yo también estoy cansado. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Oye, eso no lo sé. A mí me parece que ya hemos hecho muchas cosas. Pues sí, eso es cierto. Supongo que solo me iré. De acuerdo, nos vemos. Ay, que tengas buenas noches. Oye, recuerda, no le digas a las chicas que tenemos su cinta. ¿Por qué lo haría? No lo sé, lo digo para que no lo vayas a olvidar. De acuerdo, adiós. Creo que después de todo, debemos ir a la policía. Ajá, ¿y qué diremos? Que nos robaron una cinta y que necesitamos ayuda. Ay, me molesta mucho ser la única que piensa que la cinta significa mucho. Violeta, no queremos que te molestes por esto. Pero la policía no va a investigar algo así. Para ellos no es grave. Eso es lo que digo. Chicas, estaba limpiando y miren lo que encontré. ¿Eso qué es, Emma? Observa, cabello blanco. Ah, ese debe ser mío. Lamento haber usado tus zapatos. No volveré a hacerlo. ¿Qué? ¿Zapatos? Luego hablaremos de eso. Pero este cabello es muy corto. ¿Y qué significa? Significa que yo tenía razón. Todo lo hicieron esos idiotas. Eso es una locura. No puedo creerlo. Quedas arrestado por robar la cinta. Pero yo no he robado nada. Es una trampa. Todos dicen lo mismo. Estoy diciendo la verdad. Solo suéltame ya. No, estarás aquí toda tu vida. No, no he hecho nada. Suélteme. Todo fue un sueño. Cálmate, Kevin. Todo fue un sueño. Muy bien, chicas. ¿Cómo recuperaremos nuestra cinta? Buena pregunta. ¿Acaso alguna tiene una idea? Creo que yo ya tengo una idea. ¿Encerrarnos en el baño hasta que lo admitan todo? Sí, Sophie. Como siempre, solo haces bromas. Muy bien, chicas. Dejen que Susy hable. Gracias, Violeta. Escuchen, ellos son tontos y ni siquiera saben qué deben decir sobre todo esto. Pues, todas sabemos que son muy tontos. Vamos, Susy. ¿Qué quieres decir? Preguntémosles individualmente qué hacían el día que robaron la cinta. Susy, es un increíble plan. Muy bien. Gracias, chicas. De acuerdo. Hay que hacerlo. Pero, ¿quién va a hacer todo eso? Son dos y nosotras cuatro. Oh, no. Eso no es para mí. Pues, yo supongo que hablaré con Kevin. Entonces, bien. Iré con Ethan. ¿No hay problema? No lo creo. Y luego de eso, pasé al segundo y llegué de primero. Increíble. ¿Cómo aprendiste a hacer eso? Es muy fácil. Dominar trucos en los juegos es genial. Tienes que enseñarme. Ya tú lo sabes. No puedo concentrarme en la tarea. ¿No viste el partido? Violeta, hazlo chico. Fue un partido genial. Uno de los mejores partidos que el mejor del siglo. ¿No puedes ver qué estamos hablando? No estoy hablando contigo. Sí, Violeta. Dime qué quieres. Me escucho, Ethan. ¿Quieres ir al café conmigo? ¿Por qué irías conmigo? Pues, me aburro sola ya. Y estoy cansada de ir con chicas. ¿Te aburren? Eso creo. Bueno, está bien. Iré contigo. Muchas gracias. ¿Y bien? ¿Lo lograste? Por supuesto. Violeta, eres increíble. Te lo digo en serio. En eso estoy, ¿de acuerdo? En serio. Sí. ¿Dónde está Ethan? Llevo dos horas aquí. Oh, Kevin. ¿Por qué estás solo aquí? Esperando a Ethan. Aún no ha llegado. Ah, entiendo. Escucha, ¿quieres ir a dar un paseo? ¿Por qué razón, Enma me invitaría a salir? Solo preguntaba. ¿Será mejor que me vaya a mi casa? Eh, alto ahí. Ethan de todos modos no está. Así que, vayamos. De acuerdo. No fue una mala idea venir aquí. ¿Qué dices? Yo nunca suelo venir. La última vez comí muchos dulces. Ethan. ¿Y qué? Creo que son deliciosos. Vamos, amiga. Hay que mantener el ritmo para lograr siempre estar en forma. Espera un poco. Oh, ven aquí. Veamos un video. Yo también quiero verlo. Bueno, escucha. ¿Acaso quieres contarme qué estabas haciendo el día que desapareció nuestra cinta? Ah, ¿para eso me trajiste aquí? Mis amigas y yo estamos muy preocupadas por lo que sucedió. Queremos descartar todas las posibilidades. Pues ya te lo dije. Kevin y yo la hicimos. Eso ya lo entendí, pero aún así quiero saber qué estabas haciendo. Pues me desperté, comí, fui a la escuela, estuve en clase, tomé una pequeña siesta y luego vi a Kevin para jugar a la consola un rato y ya. ¿Y qué juego estaban jugando? Uno de carreras. De acuerdo, gracias. Eso no es nada. Suscriptores, ¿qué es lo que creen? ¿Violeta y sus amigas me creerán o no? Escríbanlo en los comentarios. ¿Qué? Eh, no es nada. Solo rompí a la cuarta pared. Ah, nada fuera de lo normal. Es cierto. Tal vez Emma tenga algo interesante. Vamos a verlo. El clima de hoy está genial. Sí. Me encantaría ir a la piscina y tomar algunos cocteles y jugar. Oye, Emma, creo que estás soñando. Oh, eh, lo siento. No es nada. A mí también me pasa eso. Por cierto, ¿te importaría decirme qué estabas haciendo el día que la cinta desapareció? Ah, ya te había dicho que Ethan y yo no somos culpables. Kevin, por favor, es muy importante. Cuéntame. ¿Por qué quieres saberlo? No hagas tantas preguntas y solo dímelo. Ah, escucha. Me levanté como siempre, fui al baño, llamé a Ethan, me fui a la escuela, luego de la escuela, estuve en clases y llamé a Ethan para irnos a jugar a la consola. Y luego me fui a dormir. ¿Y qué juego estaban jugando? Ah, es un juego de peleas en línea. No es interesante para las chicas. Gracias, Kevin. Ahora lo entiendo mejor. No es nada. ¿Pensaste en lo mismo que yo? No sé. De hecho, aún no entiendo nada. Sus versiones son distintas. Significa que mienten. Demonios. Hay que hacer una reunión. Esos dos son unos tontos. Fueron ellos quienes robaron la cinta. Porque tienen versiones diferentes. Y yo se los dije desde antes. Y solo me decían que algo así sería imposible. Violeta, ¿podrías olvidar las tonterías? Estoy harta. ¿Y cuándo van a empezar a escucharme? Muy bien, Violeta. Ya es suficiente. Muy bien. Entonces, ¿qué proponen hacer ahora? Pues, yo digo que vayamos al café. Esa es una buena idea. Es más fácil pensar ahí. Perfecto. Hay que hacernos mascarillas para dormir. Debemos ser las mejores, pase lo que pase. Ayer te estuve llamando durante cuatro horas. Pudiste contestar. Vamos. Es solo que mi teléfono dejará de servir pronto. Ni siquiera tiene batería. Oh, ahorra y compra uno nuevo. O vende la PC y compra un teléfono. ¿Me estás bromeando? Solo lo robaré. Hay muchas personas con teléfonos muy buenos por ahí. Será mejor que dejes los robos. Estoy seguro de que no acabará bien. ¿Desde cuándo piensas de esa forma, ah? Solo escucha. Ya dejé de hacerlo. Deberías dejarlo. Ajá. ¿Por cuánto? Escucha, ya basta. Creo que no lo entiendes. Oye, ya cálmate. No quiero discutir por algo así. Bueno, lo siento. Fue muy bueno que nos hayamos preparado para este examen. Es cierto. De lo contrario, no podría pasar. Siempre les he dicho que somos las mejores y más listas. Te queremos mucho, Violeta. Y yo a ustedes, chicas. Ah, solo observa esa hipocresía. Eso es horrible. Ni que lo digas. Solo hagan silencio. Tienen que hacer el examen. Ethan, ¿estudiaste para esto? Claro que no. Iba a preguntarte eso. Bueno, pensemos en algo. Tengan sus hojas. Suerte en el examen. Alguien debe ayudarme. Me parece que ahora mismo estamos solos. ¿Y qué demonios es esto? Son respuestas. Déjame copiar. Muy bien. Parece que el tiempo ya se terminó. Lo hice. Chicas, ¿cómo es que vamos a encontrar la cinta? No se me ocurre cómo hacerlo. No hay nada en qué pensar. Ya tengo una idea genial para vengarme y quitarles la cinta a esos ladrones idiotas. Eso me gusta mucho. ¿Qué es lo que sugieres? Pues, he visto que Ethan ya se ha enamorado de ti. Y, por favor, ve al grano. Pues, ahora podrías salir con él, buscar el lazo y luego dejarlo. ¿Qué estás diciendo? ¡Ew, Emma! En verdad eres malvada. No creo que podamos hacer otra cosa. Es verdad. Por esa cinta yo haría cualquier cosa. Incluso, camarías, ¿todos tus bolsos de marca? Incluso algo así. Creo que en verdad están locas. Entonces, ¿continuamos con el plan? Kevin, ¿vamos a casa como siempre? No tengo más planes esta noche, así que iré contigo. Tenemos que pasar el último nivel. ¡Claro! ¡Casi lo olvido! Entonces lo haremos. Escúchame, ¿no crees que es raro que hayan empezado a interrogarnos sobre lo que hicimos ese día? Juegan a las investigadoras. No es nada. No nos pueden descubrir. ¿En serio? Así es. Ese es su problema. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con la cinta? No sé. La pondré en internet. Si la compran, repartimos todo a la mitad. ¡Oh! El dinero extra no vendría mal. Bien, de acuerdo. Esperemos solo un poco. Muy bien. El teléfono dejó de funcionar. Ni siquiera puedo llamar a Kevin. Oh, hola, Ethan. Oh, hola, Violeta. Por cierto, gracias por ayudarme ayer con mi examen. Fue increíble. No es de nada. En verdad, me alegro mucho de haber ayudado. ¿Necesitas algo? Dímelo, también puedo ayudarte. Ajá. Ayúdame a bajar el libro que está ahí arriba. No hay problema. Gracias, Ethan. Eres un chico alto y muy apuesto. Oye, me avergüenzas, Violeta. No era mi intención. ¿Crees que no te vi la manera en la que me mirabas en ese examen? Bueno, ¿de verdad? Podríamos dar un paseo en el momento que tú quieras. Muy bien, esta noche estoy totalmente libre. Perfecto. Será hoy a las seis. Muy bien. Adiós. Ella es increíble. Ay, ¿por qué Violeta se tarda tanto? Ha pasado media hora. Ella no suele llegar tarde. Ay, chica, se lamento llegar tarde. Ahora traigo increíbles noticias. ¿Y Ethan te dejó plantada? ¿Bromeas? Es algo bueno. Bien, entonces habla. Hoy en la noche iremos a una cita. ¿Pueden creerlo? Oh, por Dios. ¿Cómo lograste eso? Solo un par de cumplidos y es mío. En verdad nunca dudamos de ti, Violeta. Las quiero mucho, hermanas. Hace mucho no uso esta camiseta. Oye, hermano, ¿a dónde vas ahora? Ah, creo que lo olvidé. ¿Olvidar qué? Se suponía que hoy venías a jugar aquí. ¿Y ahora tienes planes para hoy? Sí, de hecho Violeta me invitó a salir y cancelarlo no sería algo bueno. Ah, entiendo. Es eso. Lo siento, hermano. En verdad lo olvidé. Como digas. Se molestó. No importa. Mañana volverá. Debes seguir lo planeado. Tal como lo hablamos, se enamorará de ti y te dirá dónde está la cinta. Y luego lo mandamos a la prisión. ¿Lo recuerdas? Claro que recuerdo. De acuerdo que tengas suerte. Bien, ahora te arreglaremos el cabello para que estés hermosa. Muy bien, muchas gracias. Yo me encargaré. Te esperaremos. Mídan. No esperaba que me enseñaras un sitio como este. Y aún conozco muchos más. ¿Acaso has tenido tantas citas? Pues no. Las chicas y yo siempre hemos venido a sitios como este. Genial. Escucha, estás muy guapa esta noche. ¿Ya te lo había dicho? Sí, me lo dijiste seis veces. Oh, lo siento. No es de nada. Tú también me gustas mucho. Es genial. ¿Cómo es que hemos sido enemigos por tanto tiempo? Hemos sido enemigos, pero en ese tiempo en verdad me has gustado mucho. He intentado quitarme esa idea de la cabeza, pero eso nunca ha funcionado. Guau, en verdad me sorprende. ¿Yo acaso dije algo malo? Vamos, simplemente nunca pensé que una chica como tú me diría eso. ¿Y qué es lo que opinas de todo eso? Opino que deberíamos empezar a salir. Estoy de acuerdo. ¿Lo escucharon? Es difícil no hacerlo. La líder de todo el grupo acaba de hacerlo. Eso es algo inaceptable. ¿Qué haremos con ella? Pues creo que esta vez tengo una idea. Bien, ¿cuáles? Acaban de decir que irán a pasear antes de la escuela. ¿Y qué? Podemos llamar a la policía para que Ethan sea capturado. De hecho, sé quién puede ayudarnos. Bien, manos a la obra. No sabía que era genial pasear temprano. Lo hago antes de ir a la escuela. Me ayuda a despertarme. Eso es cierto. Está pasando justo como lo dijiste. Continuemos, te esperaré. ¿Y bien? ¿Tienes que irte? Sí. Gracias por el paseo, gatito. Te quiero. Y yo a ti. Escucha, quiero preguntar. Pregunta, te responderé cualquier cosa. ¿No sabes dónde está la cinta que buscamos? La tengo yo. Te la devolveré. Lo sabía. ¡Guau! Es mi querida cinta. Es muy hermosa. Es cierto. Estás bajo arresto por el robo de propiedad. No, eso no es justo. Y usted, señora, podría ser cómplice de un delito grave. Pero yo no he hecho nada. Guarden las palabras para más tarde. ¿Creíste que podías engañarnos? ¿Engañar a quién? ¿Acaso estás loca? Emma te puso un micrófono y ahora sabemos quién eres, Violeta. Yo estaba haciendo nuestro plan. El plan no funcionó como pensamos. Ahora cumplirás tu condena. ¿Yo qué tengo que ver? Eso no fue muy amable de tu parte. ¿De qué hablas? Tú y yo teníamos un trato. Y tú, suficiente. No importa. Ahora voy a estar a cargo de nuestra hermandad.